Capítulo 51 Del progreso del gobierno de Sancho Panza con otros sucesos tales como buenos Amaneció el día que siguió la noche de la ronda del gobernador, la cual el maestro Sala pasó sin dormir, ocupado el pensamiento en el rostro, río y belleza de la disfrazada doncella, y el mayordomo ocupó lo que de ella faltaba en escribir a sus señores lo que Sancho Panza hacía y decía tan admirado de sus hechos como de sus dichos, porque andaba mezclada sus palabras y sus acciones con asumos discretos y tontos, levantándose, en fin, el señor gobernador y por orden del doctor Pedro Recio le hicieron desayunar con un poco de conserva y cuatro tragos de agua fría, cosa que le trucara a Sancho con un pedazo de pan y un racimo de uvas, pero viendo que aquello era más fuerza que voluntad, pasó por ello con harto dolor de su alma y fatiga de su estómago, haciéndole creer Pedro Recio que los manjares pocos y delicados avivaban el ingenio, que era el que más le convenía a las personas constituidas en mandos y oficios graves, donde se han de aprovechar no tanto de las fuerzas corporales como del entendimiento. Con esta sofistería padecía hambre Sancho y tal, que en su secreto maldecía el gobierno y aún a quien se le había dado, pero con su hambre y con su conserva se puso a juzgar aquel día y lo primero que se lo ofreció fue una pregunta que un forastero le hizo, estando presente a todo el mayordomo y los demás acólitos, que fue, señor, un caudoloso río dividía dos términos de un mismo señorío, y este vuestra merced atento, porque el caso es de importancia y algo dificultoso, digo, pues, que sobre este río estaba una puente y al cabo de ella una horca y una como casa de audiencia, en la cual de ordinario había cuatro jueces que juzgaban la ley que puso el dueño del río, de la puente y del señorío, que era en su forma. Si alguno pasar por esta puente de una parte a otra, ha de jurar primero a dónde y a qué van, y si jurares verdad, déjenle pasar, y si dijere mentiras, muera por ello ahorcado en la horca que allí se muestra, sin remisión alguna. Sabida esta ley y la logresa condición de ella pasaba mucho, y luego en lo que juraban se echaba de ver que decían verdad, y los jueces lo dejaban para libremente. Sucedió, pues, que tomaban juramente a un hombre que juró y dijo que para el juramento que hacía que iba a morir en aquella horca que estaba ahí, y no a otra cosa. Repararon los jueces en el juramento y dijeron, si a este hombre le dejamos pasar libremente, mintió en su juramento y conformó a la ley, debe morir, y si ahorcamos el juro que iba a morir en aquella horca, y haciendo juraba verdad por lo mismo la ley, debe ser libre. Pídese a Huesa Merced, señor gobernador, que oraban a los jueces de tal hombre, que a un hombre ahorcaban, estaban dudosos y suspensos, y a viento tenían noticia del agudo, y elevado entendimiento de Huesa Merced, que enviaban a mí y que suplicaban a Huesa Merced, a su parte de esa parece un detalle intrincado y dudoso caso, a lo que respondió Sancho. Por cierto que esos señores jueces que a mí hoy se envían, lo pudieran haber excusado, porque yo soy un hombre que tengo más de mostrenco que de agudo, pero con todo eso, repetidme otra vez el negocio, de modo que yo le entienda, quizás podría ser que diese en el hito. Volvió otra y otra vez el preguntante a referir lo que primero había dicho, y Sancho dijo, a mi parecer, este negocio en dos paletas le declararé yo, y si es así, el tal hombre jura que va a morir en la ahorca, y si muere en ella, juro verdad, y por la ley puesta merece ser libre, y que pase la fuente, y si no le ahorcan, juro mentira, y por la misma ley merece que le ahorquen. Así es como el señor gobernador dice, dijo el mensajero, y cuanto a la entereza y entendimiento del caso, no hay más que pedir ni que dudar. Digo yo, pues, ahora, replicó Sancho, que de este hombre aquella parte que juró verdad, la dejen pasar, y la que dijo mentira a la ahorca, y de esta manera se cumplirá al pie de la letra, la condición del pasaje. Pues, señor gobernador, replicó el preguntador, ¿será necesario que tal hombre se divida en partes, en mentirosa y verdadera, y si se divide, por fuerza de morir, y así no se consigue cosa alguna de lo que la ley pide, y es de necesidad expresa que se cumpla con ella? Venid acá, señor buen hombre, respondió Sancho, este pasajero que decís, oh, yo soy un porro, o él tiene la misma razón para morir que para vivir y pasar la puente, porque si la verdad le salva, la mentira le condena igualmente, y, siendo esto así, como lo es, soy de parecer que digáis a esos señores que a mí os enviaron que, pues, está en un fil de las razones de condenarle a eso, o asolverle, que le deje pasar libremente, pues siempre es alabado más él a ser bien que mal, y esto lo diera firmado de mi nombre, si supiera firmar, y yo en este caso no he hablado de mío, sino que se me vino a la memoria un percepto, entre otros muchos que me dio mi amo, don Quijote, la noche antes que viniese a ser gobernador de esta insula, que fue que, cuando la justicia estuviese en duda, me descantase y acogiese a la misericordia, y ha querido Dios que ahora se me acordase por venir en este caso como demonio. Así es, respondió el mayordomo, y tengo para mí el mismo licurgo que me dio leyes a los demonios, no pudiera dar mejor sentencia que la que el gran panza ha dado, y acábese con eso a la audiencia de esta mañana, y yo daré orden como el señor gobernador coma muy a su gusto. Eso pido, y barras derechas, dijo Sancho, denme de comer, y llevan casos y dudas sobre mí, que yo las despabilaré en el aire. Cumplió su palabra el mayordomo, pareciéndole ser cargo de conciencia matar de hambre a tan discreto gobernador, y más, que pensaba concluir con él aquella misma noche, haciéndole la burla última que atraía en comisión de hacerle. Sucedió, pues que, habiendo comido aquel día contra las reglas y aforismos del doctor Tirteafuera, al levantar de los manteles, entró un correo con una carga de don Quijote para el gobernador. Mandó Sancho, el secretario, que la leyese para sí, y que si no viniese en ella alguna cosa digna de secreto, la leyese en voz alta, y sólo así, el secretario, y repasándola primero, dijo, bien se puede leer en voz alta que lo que el señor don Quijote escribe a vuestra merced merece estar estampado y escrito en letras de oro, y dice así, carta de don Quijote de la Mancha a Sancho Panza, gobernador de la insula barataria, cuando esperaba oír nuevas de tus descuidos e impertinencias, Sancho amigo, les oí de tus discreciones, de que di por ello gracias particulares al cielo, el cual ese estierco sabe levantar a los pobres, y de los tontos a ver discretos, dícenme que gobiernas como si fuese hombre, y que eres hombre como si fuese bestia, según es la humildad de que te tratas, quieres que adviertas, Sancho, que muchas veces conviene y es necesario, por la autoridad del oficio, oír contra la humildad del corazón, porque un buen adorno de la persona que está puesta en graves cargos de ser conforme a lo que ellos piden, y no de medidas de lo que su humildad condición le inclina, vístese bien, porque palo compuesto no parece palo. No digo que traigas ni gales, ni que siendo juez te vistas como soldado, sino que te adornes con el hábito que tu oficio requiere con el tal que sea limpio y bien compuesto, para ganar la voluntad del pueblo que gobiernas, entre otras has de hacer dos cosas, la una, ser bien criado por todos, aunque esto ya otra vez te lo he dicho. Y la otra, procurar la abundancia de los mantenimientos, que no hay cosa que más fatiga el corazón de los pobres que la hambre y la carestía. No hagas muchas pragmáticas, si las quisieres, procura hacer que sean buenas y sean todos que se guarden y cumplan con las pragmáticas que no se guardan. Lo mismo es que si no lo juecen antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se aguarden en las leyes que atemorizan y no se ejecuten. Bien hacer como la viga rey de las ranas que al principio las espantó y con el tiempo las menospreciaron y se subieron sobre ella. Sé padre de las virtudes y parás de los vicios. No sea siempre riguroso ni siempre blando. Escoge el medio entre los dos extremos. Que esto sea el punto de la discreción. Visita las cárceles, las carneserías y las plazas. Que la presencia del gobernador en tales lugares es de mucha importancia. Consuela a los presos que esperan en brevedad su despacho. Es poco a los carneseros que por entonces igualan a los pesos y es el espantajo de las placeras por la misma razón. No te muestres aunque la aventura lo seas lo cual yo no creo. Codicioso, mujeriego ni glotón. Porque sabiendo el pueblo y los que tratan tu inclinación determinada por ahí te darán batería hasta derribante en el profundo de la perdición. Mira y remira, pasa y repasa los consejos y los documentos que te di por escrito antes de que aquí partiese a tu gobierno y verás cómo hayas en ellos si los guardas una ayuda de costa que te sobrelleve a los trabajos y dificultades que a cada paso de los gobernantes se les ofrecen. Escribe a tus señores y muéstrateles agradecido que la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se sabe. Y la persona que es agradecida a los que bien le han hecho da indicio que también lo será a Dios que tantos bienes le hizo y de continuo le hace. La señora duquesa despachó un propio con tu vestido y otro presente a tu mujer Teresa Panza por momentos esperamos respuesta. Yo he estado un poco mal dispuesto de un cierto gateamiento que me sucedió no muy a cuento de mis narices pero no fue nada que si hay encantadores que me maltraten también los hay que me defiendan. Avísame si el mayordomo que está contigo tuvo que ver en las acciones de la Trifaldi como tú sospechaste y de todo lo que te sucediere me irás dando aviso pues es tan corto el camino cuanto más que yo pienso dejar presto esta vida ociosa en que estoy pues no nací para ella. Un negocio se me ha ofrecido que creo que me ha de poner en desgracia de estos señores pero aunque se me da mucho no se me da nada pues en fin en fin tengo de cumplir antes con mi profesión que con su gusto conforme a lo que suele decirse a mí sus platos sed maguis amica veritas digote este latín porque me doy a entender que después que eres gobernador lo habrás aprendido y a Dios el cual te guarde de que ninguno te tenga lástima tu amigo Don Quijote de la Mancha oyó Sancho la carta con mucha atención y fue celebrada y tenida por discreta de los que la oyeron y luego Sancho se levantó de la mesa y llamando al secretario se encerró con él en su estancia y sin dilatarlo más quiso responder luego a su señor Don Quijote y dijo al secretario que sin añadir ni quitar cosa alguna fuese escribiendo lo que él le dijese y así lo hizo y la carta de la respuesta fue del tenor siguiente carta de Sancho Panza Don Quijote de la Mancha la ocupación de mi negocio es tan grande que no tengo lugar para arracarme la cabeza ni aún para cortarme las uñas y así las traigo tan crecidas cual Dios lo remedia digo esto señor mío de mi alma porque vuestra merced no se espante si hasta ahora no he dado aviso de mi bien o malestar en este gobierno en el cual tengo más hambre que cuando andábamos los dos por la selva y por los despoblados escribíame el duque mi señor el otro día dándome aviso que habían entrado en esta insula ciertas espías para matarme y hasta ahora yo no he descubierto otra cosa que un cierto doctor que está en este lugar asalariado para matar a cuantos gobernadores aquí vinieran llamase el doctor Pedro Recio y es natural de decirte afuera porque vea huesa merced que nombre para no temer que he de morir en sus manos este tal doctor dice que él mismo de sí mismo que él no cura las enfermedades cuando las hay sino que las previene para que no vengan y las medicinas que usa son dietas y más dietas hasta poner a la persona en los huesos mundos como si no fuese mayor mala flaqueza que la calentura finalmente él me va matando de hambre y yo me voy muriendo de despecho pues cuando pensé venir a este gobierno a comer caliente y a beber frío y a recrear el cuerpo entre sábanas de Holanda sobre colchones de pluma he venido a hacer penitencia como si fuera ermitaño y como no lo hago de mi voluntad pienso que al cabo al cabo me ha de llevar el diablo hasta ahora no he tocado derecho ni llevado cohecho y no puedo pensar en que va esto porque aquí me han dicho que los gobernadores que a esta insula suelen venir antes de entrar en ella o les han dado o les han prestado los del pueblo muchos dineros y que esta es ordinaria usanza en los demás que van a gobiernos no solamente en este anoche andando de ronda topé una muy hermosa doncella en traje de varón y un hermano suyo en hábito de mujer de la moza se enamoró mi maestra Sala y la escogió en su imaginación para su mujer según él ha dicho y yo escogí al mozo para mi yerno hoy los dos pondremos en plática nuestros pensamientos con el padre de entre ambos que es un tal Diego de la Llana hidalgo y cristiano viejo cuanto se quiere yo visito las plazas como vuestra merced me lo aconseja y ayer hallé una tendera que vendía que vendía avellanas nuevas y averígüele que había mezclado con una anega de avellanas nuevas y otras viejas vanas y podridas aplícalas todas para los niños de la doctrina que las sabrían bien distinguir y senténciala que por 15 días no entrase en la plaza hanme dicho que los hice valerosamente lo que sé decir a vuestra merced es que es fama en este pueblo que no hay gente más mala que las placeras porque todas son desvergonzadas desalmadas y atrevidas y yo así lo creo por las que he visto en otros pueblos de que mi señora la duquesa haya escrito a mi mujer Teresa Panza y enviándole el presente que vuestra merced dice estoy muy satisfecho y procuraré mostrarme agradecido a su tiempo bésale vuestra merced a las manos de mi parte diciendo que que digo yo que no la que no la he he echado un saco roto como la verá por la obra no quería que vuestra merced tuviese traba cuenta de disgustos con esos mis señores porque si vuestra merced se enoja con ellos claro está que ha de adelgazar en mi daño y no será bien que pues me da a mi por consejo que sea agradecido que vuestra merced no lo sea con quienes tantas mercedes le tiene hechas y con tanto regalo ha sido tratado en su castillo aquello del gateado no entiende pero imagino que debe de ser alguna de las malas pechorías que con vuestra merced sueles usar los malos encantadores yo lo sabré cuando nos veamos quisiera enviarles a vuestra merced alguna cosa pero no sé que envíe si no es si no es alguno cañutos de jeringas que para con vejigas los hacen en más insula muy curiosos aunque si me dure el oficio yo buscaré que envíen de aldas o de mangas si me escribiré mi mujer Teresa Panza pague vuestra merced el porte y envíe la carta que tengo grandísimo deseo de saber del estado de mi casa de mi mujer y de mis hijos y con esto Dios libera vuestra merced del mal intencionado encantadores y a mí me saquen con bien y en paz de este gobierno que lo dudo porque le pienso dejar con mi vida según me trata el doctor Pedro Percio criado de vuestra merced Sancho Panza el gobernador cerró la carta del secretario y despachó luego al correo y juntándose los burlones de Sancho dieron orden entre sí como despacharle del gobierno y aquella tarde pasó Sancho a hacer en hacer algunas ordenanzas tocando tocantes al gobierno de la de la que él imaginaba ser ínsula y ordenó que no hubiese regatones de los bastimentos en la república y que pudiesen meter en ella vino en las partes que quisiesen con habitamentos que declaren el lugar de donde era para poner el precio según su estimación bondad y fama y que le aguantase o le mudase el nombre perdiese la vida por ello moderó el precio de todo calzado principalmente el de los zapatos por parecerle que corría con exorbitancia puso tasa en los salarios de los criados que caminaban a rienda suelta por el camino del interés puso gravísimas penas a los que cantase cantares lascivos y descompuestos ni de noche ni de día ordenó que ningún ciego cantase milagro en coplas sino traje ese testimonio auténtico de ser verdadero por parecerle que los más que los ciegos cantan son fingidos en perjuicio de los verdaderos hizo y creó un alguacil de pobres no para que los persiguese sino para que los examinase si lo era porque a la sombra de la manquedad fingida y de la llaga falsa andan los brazos ladrones y la salud borracha en resolución él ordenó cosas tan buenas que hasta hoy se guardan en aquel lugar y se sombran las constituciones del gran gobernador Sancho Panza capítulo 52 donde se cuenta la aventura de la segunda dueña dolorida o anunciada llamada por otro nombre doña Rodríguez cuenta así de Jamet que estando ya don Quijote sano de sus aruños le pareció que la vida que en aquel castillo tenía era contra toda la orden de caballería que profesaba y así determinó de pedir licencia a los duques para partirse a Zaragoza cuya fiesta llegaba cerca donde pensaba ganar el arnés que en tales fiestas se conquista y estando un día a la mesa con los duques y comenzando a poner en obra su intención a pedir la licencia veis aquí despora entre por la puerta de la gran sala dos mujeres como después pareció cubierta de luto de los pies a la cabeza y la una de ellas llegándose a Don Quijote se le echó a los pies tendida de largo a largo la boca coincida con los pies de Don Quijote y da unos gemidos tan tristes tan profundos y tan dolorosos que puso en confesión a todos los que lo olían y miraban y aunque los duques pensaron que serían alguna burla que sus criados querían hacer a Don Quijote todavía viendo con el ánimo que la mujer suspiraba gemía y lloraba los tubos dudosos y suspensos hasta que Don Quijote compasivo la levantó del suelo y hizo que se descubriese y quitase el manto de sobrefaz llorosa ella lo hizo así y mostró ser lo que jamás se pudiera pensar porque descubrió el rostro de Doña Rodríguez la dueña de casa y la otra enlutada era su hija la burlada del hijo del labrador rico admirándose todos aquellos que la conocían y más los duques que ninguno que puesto que le tenían por boba y de buena pasta no por tanto que viniese a hacer locuras finalmente Doña Rodríguez volviéndose a los señores les dijo vuesas excelencias sean servidos de darme licencias que yo departa un poco con este caballero porque así conviene para salir con bien del negocio en que me ha puesto el atrevimiento de un mal intentado villano el duque dijo que él se la daba y que despartiese con el señor Don Quijote cuando le viniese el deseo ella enderezó la voz y el rostro de Don Quijote dijo Díaz A valeroso caballero que os tengo dada cuenta de la sinrazón y alevosía que un mal labrador tiene fecha a mi muy querida y amada fija que es esta desdichada que aquí está presente y vos me habéis desprometido de volver por ella enderezándole el tuerto que le tienen fecho y ahora ha llegado a mi noticia que os queréis despartir de este castillo en busca de las buenas venturas que Dios os depare y así querría que antes que os escurridieses por esos caminos desafiáse a este rústico indómito y le hiciedeses que se casase con mi hija en cumplimiento de la palabra que le dio de ser su esposo antes y primero que yo gase con ella porque pensar que el duque mi señor me ha de hacer justicia es pedir peras al olmo por la ocasión que ya a vuesa merced en puridad tengo declarada y con esto nuestro señor dé a vuesa merced mucha salud y a nosotros no nos desampare a cuyas razones respondió don Quijote con mucha gravedad y prosopopeya buena dueña templad vuestras lágrimas o por mejor decir enjugadlas y ahorrar de vuestros suspiros que yo tomo a mi cargo el remedio de vuestra hija a la cual le hubiera estado mejor no haber sido tan fácil en creer promesas de enamorados las cuales por la mayor parte son ligeras de prometer y muy pesadas de cumplir y así con licencia del duque mi señor yo me partiré luego en busca de ese desalmado mancebo y le hallaré y le desafiaré y le mataré cada uno y cuando que se excusare de cumplir la prometida palabra que el principal asunto de mi profesión es perdonar a los humildes y castigar a los soberbios quiero decir a correr a los miserables y destruir a los rigurosos no es menester respondió el duque que vuestra merced se ponga en trabajo de buscar al rústico de quien esta buena dueña se queja ni es menester tampoco que vuestra merced me pida a mi licencia para desafiarle que yo le doy por desafiado y tomo mi cargo de hacerle saber este desafío y que le acepte y venga a responder por sí a este mi castillo donde adentrábamos daré campo seguro guardando todas las condiciones que en tales actos suelen y deben guardarse guardando igualmente su justicia a cada uno como están obligados a guardarla todos aquellos príncipes que dan campo franco a los que combaten en los términos de sus señorías pues con ese seguro y con buena licencia de vuestra grandeza replicó don Quijote desde aquí digo que por esta vez renuncio a mi hidalguía y me allano y ajusto con la llaneza del dañador y me hago igual a él habilitándole para poder combatir conmigo y así aunque ausente le desafío y repto en razón de que hizo mal en defraudar a esta pobre que fue doncella y ya por su culpa no lo es y que le ha de cubrir la palabra que le dio de su legítimo esposo o morir en la demanda y luego descalzándose en guante le arrojó en mitad de la sala y el duque le alzó diciendo que como ya había dicho él aceptaba el tal desafío en nombre de su vasallo y señalaba el plazo de allí a seis días y el campo en la plaza de aquel castillo y las armas las acostumbradas de los caballeros lanza y escudo y arnés trazado con todas las demás piezas sin engaño supercherías o superstición alguna examinadas y vistas por los jueces del campo pero ante todas cosas es menester que esta buena dueña y esta mala doncella pongan el derecho de su justicia en manos del señor don Quijote que de otra manera no se hará nada ni llegará a debida ejecución el tal desafío yo si pongo respondió la dueña y yo también añadió la hija toda llorosa y toda vergonzosa y de mal talante tomado pues este apuntamiento y habiendo imaginado el duque lo que había de hacer en el caso las enlutadas se fueron y ordenó y ordenó la duquesa que de ahí adelante no las tratasen como a sus criadas sino como a señoras aventureras que venían a pedir justicia a su casa y así le dieron cuarto aparte y la sirvieron como a forasteras no sin espanto de las demás criadas que no sabían en qué había de parar la sandez y desenvoltura de doña rodríguez y de su malandante hija estando en esto para acabar de regocijar la fiesta y dar buen fin a la comida veis aquí donde entró por la sala el paje que llevó las cartas y presentes a Teresa Panza mujer del gobernador Sancho Panza de cuya llegada recibieron gran contento los duques deseosos de saber lo que había sucedido en su viaje y preguntándoselo respondió el paje que no que no lo podía decir tan en público ni con breves palabras que sus excelencias fuesen servidos de dejarlos para a solas y que entre tanto se entretuviesen con aquellas cartas y sacando dos cartas las puso en manos de la duquesa la una decía en el sobrescrito carta para mi señora la duquesa tal de no sé dónde y la otra a mi marido Sancho Panza gobernador de la insula barbaritaria que Dios prospere más años que a mí no se le conocía el pan como duele decirse a la duquesa hasta leer su carta y abriéndola y leído para sí y viendo que la podía leer en voz alta para que el duque y las circunstantes la oyesen leyó desde esta manera carta de Teresa Panza a la duquesa mucho contento me dio señora mía la carta que vuestra grandeza me escribió que en verdad que la tenía bien deseada la sarta de corales es muy buena y el vestido de casa de mi marido no le va en saga de que vuestra señora haya hecho gobernador a Sancho mi consorte ha recibido mucho gusto todo este lugar puesto que no hay quien lo crea principalmente el cura y el más el Nicolás el barbero y Sansón Carrasco el bachiller pero a mí no se me da nada que como aquello sea así como lo es diga cada una de lo que quiere quisiera aunque si va a decir verdad a no venir los corales y el vestido tampoco yo lo creyera porque en este pueblo todos tienen a mi marido por un porro y que sacado de gobernar un hato de cabras no puede imaginar para que el gobierno pueda ser bueno Dios lo haga y lo encamine como ve que iban a menester a sus hijos yo señora de mi alma estoy determinada con licencia de vuestra merced de meter este buen día en mi casa yéndome a la corte a atenderme en un coche para quebrar los ojos a mil envidiosos que ya tenga y así suplico vuestra excelencia mande a mi marido que envíe algún dinerío y que sea algo que porque en la corte son los gastos grandes que el pan vale real y la carne la libra a treinta maravedís que es un juicio y si quisiera que no vaya que me lo viste con tiempo porque me están bulliendo los pies por ponerme en camino que me dicen mis amigas y mis vecinas que si yo y mi hija andamos por ondas y con pozas en la corte vendrá a ser conocido mi marido por mí más que yo por él siendo forzoso que pregunten muchos ¿quiénes son estas señoras de este coche? y un criado mío a responder la mujer y la hija de Sancho Panza gobernador de la insula Barataria y de esta manera será conocido Sancho y yo ser estimada y a Roma por todo pésame cuánto pesar me puede que este año no se han cogido bellotas en este pueblo con todo esto envío a vuestra alteza hasta medio se le vi que una a una las fui a coger y a escoger al monte y no las hallé más mayores yo quisiera que fueran como huevos de avestruz no se le olvide nuestra pomposidad de escribirme que yo tendré cuidado de la respuesta avisando de mi salud y de todo lo que puede avisar desde este lugar donde quedó rogando a nuestro señor que guarde nuestra grandeza y a mí no lo olvide Sancha mi hija y mi hijo besan a vuestra verser las manos la que tiene más deseo de ver a vuestra señoría que de escribirla su criada Teresa Panza grande fue el gusto que todos recibieron al oír la carta de Teresa Panza principalmente los duques y la duquesa pidió parecer a don Quijote si sería bien abrir la carta que venía del gobernador que imaginaba debía ser buenísimo don Quijote dijo que él abriría por darles gusto y así lo hizo y vio que decía de esta manera carta de Teresa Panza a Sancho Panza su marido tu carta recibí Sancho mío de mi alma y yo te prometo y juro como católica cristiana que no faltaron dos dedos para volverme loca de contento mira hermano cuando yo llegué a oír que era el gobernador me pensé ahí caer muerta de puro gozo que ya sabes tú que dicen que si mata la alegría súbita como dolor grande a Sanchica tu hija se le fueron las aguas sin sentirlo de puro contento el vestido que me enviaste tenía delante y los corales que me envió mi señora la duquesa al cuello y las cartas en la mano y el portador de ellas allí presente y con todo eso creía y pensaba que era todo sueño lo que veía y lo que tocaba ¿por qué? ¿quién podía pensar que un pastor de cartas había de venir a ser gobernador de insuras? ya sabes tú amigo ¿qué decía mi madre que era menester vivir? mucho para ver mucho dígolo porque pienso ver más y no vivo porque no pienso para hasta verte enredador o al cabarelo que son oficios que aunque lleva el diablo a quien mal lo usa en fin siempre tienen y manejan dinero mi señora la duquesa te dirá el deseo que tengo de ir a la corte mírate en ello y avísame de tu gusto que yo procuraré honrarte en ella andando en coche el cura el barbero el bachiller y aún el sacristán no pueden creer que eres gobernador él y dice que todo es embélico y cosas de encantamento como son todas las de Don Quijote tu amo y dice Sansón que ha de ir a buscarte y a sacarte el gobierno de la cabeza y a Don Quijote de la locura de los cascos yo no hago sino reírme y mirar mi sarta y dar traza del vestido que tengo de hacer del tuyo a nuestra hija unas bellotas envié a mi señora la duquesa yo quisiera que fueran de oro envíame tú algunas sartas de perlas si se usan en esa insula las nuevas de este lugar son que la barracuda casó a su hija con un pintor de mala mano que llegó a este pueblo a pintar lo que saliese mandándole el consejo pintar las armas de su majestad sobre las puertas del ayuntamiento pidió dos ducados dirigiéndose adelantados trabajó ocho días al cabo de los cuales no pintó nada y dijo no acertaba pintar tantas baratijas volviendo el dinero y con todo eso se casó a un título de buen oficial verdad es que ya ha dejado el pincel y ha tomado de la asada y va al campo como un gentil hombre el hijo de Pedro de Lobo se ha ordenado de grados y corona con intención de hacerse clérigo súpolo minguilla la nieta de mingo silbato y ale puesto demanda que le tiene dada palabra de casamiento malas lenguas quieren decir que ha estado encinta de él pero lo niega a pies juntillas o gaño no hay aceitunas ni se haya una gota de vinagre en todo ese pueblo por aquí pasó una compañía de soldados llevaronse de camino tres mozas de este pueblo no te quiero decir quién son quizá volverán y no faltará quien las tome por mujeres con sus tachas buenas o malas Sanchica hace puntas de randas gana cada día ocho maravedís o roz que los va echando en una alcancía para ayudar a su acuar pero ahora que es hija de un gobernador tú le darás la dote sin que ella lo trabaje la fuente de la plaza se secó un rayo cayó en la picota y ahí me los den todas espero respuesta de esta y la resolución de mi ida a la corte y con esto Dios te me guarde más años que a mí o tantos porque no querría dejarte sin mí en este mundo tu mujer Teresa Panza las cartas fueron solemnizadas reídas estimadas y admiradas y para acabar de echar el sello llegó el correo el que traía la que Sancho enviaba a Don Quijote que así mismo se leyó públicamente la cual puso en duda la sandez del gobernador retírose la duquesa para saber del paje lo que había sucedido en el lugar de Sancho el cual se lo contó muy por extenso sin dejar circunstancias para no referirse diole las bellotas y aún más queso que Teresa le dio por ser muy bueno se aventajaba a los de Tronchón recibiólo la duquesa con grandísimo gusto con el cual dejaremos por contar el fin que tuvo el gobierno el gran Sancho Panza flor y espejo de todos los musulanos gobernadores capítulo 53 del fatigado fin y remate que tuvo el gobierno de Sancho Panza pensar que en esta vida las cosas de ella han de durar siempre en un estado es pensar en lo excusado antes parece que ella anda todo en redondo digo a la redonda la primavera sigue al verano el verano el estío el estío al otoño y el otoño al invierno y el invierno a la primavera y así torna a andarse el tiempo con esta rueda continua sola la vida humana corre a su fin y era más que el tiempo sin esperar renovarse si no es en la otra que no tiene términos que la limiten esto dice si de amete filósofo mahumético porque esto de entender la ligereza e instabilidad de la vida presente y de la duración de la eterna que se espera mucho sin lumbre de fe sino con la luz natural lo han entendido pero aquí nuestro autor lo dice por la presteza con que se acabó se consumió se deshizo se fue como en sombra y humo el gobierno de Sancho el cual estando la séptima noche de los días de su gobierno en su cama no harto de pan ni de vino sino de juzgar y dar pareceres y de hacer estatutos y pragmáticas cuando el sueño a despecho y pesar de la hambre le comenzaba a cerrar los párpados oyó tan gran ruido de campanas y de voces que no parecían sino toda una insula y se hundía sentose en la cama y estuvo atento y escuchando por ver si daba en la cuenta de lo que se podría ser la causa de tan grande alboroto pero no solo no solo lo supo pero añadiendosele al ruido de voces y campanas de las infinitas trompetas y a tambores quedó más confuso y lleno de temor y se espantó y levantándose en pie se puso unas chinelas por ser la humedad del suelo y sin ponerse sobre ropa de levantar ni cosa que se pareciese salió a la puerta de su aposento a tiempo cuando vino cuando vio venir por unos corredores más de 20 personas con hachas encendidas en las manos y con las espadas desvainadas desembainadas gritando a todas las grandes voces arma arma señor gobernador arma que han entrado infinitos enemigos en la insula y somos perdidos si vuestra industria y valor no nos socorre con este ruido furia y alboroto llegaron donde Sancho estaba atónito embelezado de lo que oía y veía y cuando llegaron a él uno le dijo ármese luego vuestra señoría si no quiere perderse que toda la insula se pierda que me tengo de armar respondió Sancho ni que se yo de armas ni de socorros estas cosas mejor será dejarlas a mi amo Don Quijote que en dos paletas les despachará y pondrá en cobro que yo pecador fui a Dios no se me entiende nada de estas priesas ah señor gobernador dijo otro que relente ejese ármese vuestra merced que aquí le traemos armas ofensivas y defensivas y salga a la plaza y sea nuestra guía nuestro capitán pues de derecho le toca al serlo siendo nuestro gobernador ármese enhorabuena replicó Sancho y al momento le tujeron dos pavetes que venían poitos de ellos y le puse ellos encima de la camisa sin dejarle tomar otros vestitos un pavete delante y otros detrás y porque con cavidades que tenían hechas le sacaron los bachos y le liaron muy bien con los coiteles de moto que quedó empalladado y entablado de hecho como un huecho sin poder doblar la ciudad ni manejarse un solo pachos pusieron en las manos una lanza a la cual se animó para poder tenerse en pie cuando allí le tuvieron le dijeron que caminase y los guiase y animase a todos que siento el lucho su noche su latina y su lucho tendrían buen buen fin su negocio como tengo de caminar desventuado yo respondió Sancho que no puedo juzgar la soquechuela de las jodillas porque me la invitan estas tablas que tan cositas tengo con mis caines lo que han de hacer es llevarme en bachos y ponerme a tabellato o en pie en algún postigo que yo le guay tallé o con esta lanza o con mi cuerpo antes señor gobernador dijo otro que más el miedo que las tablas le impiden el paso acaba y menese que es tarde y los enemigos crecen y la poza se aumenta y el peligro carga por cuyas persuasiones y vituperios probó el pobre gobernador a moverse y fue a dar encima del suelo tan gran golpe que pensó que se había hecho pedazos quedó como galápago encerrado y cubierto con sus conchas o como medio tocino metido entre dos artesas o bien así como barca quedada otra vez en la arena y no por verle caído aquella gente burladora le tuvieron compasión alguna antes apagando las antorchas tornaron a reforzar las voces y a reiterar el arma con tan gran priesa pasando por encima del pobre Sancho dándole infinitas cuchilladas sobre los paveses que si él no se recogiera y encogiera metiendo la cabeza entre los paveses lo pasaría muy mal el pobre gobernador el cual en aquella estrecha recogió sudaba y trasudaba y de todo corazón se encomendaba a Dios que aquel peligro le sacase unos trapezaban en él otros caían y tal hubo que se puso encima un buen espacio y desde ahí como desde Atalaya gobernaban los ejércitos y a grandes voces decían aquí de los nuestros que por esta parte cargan los más enemigos aquel partido se guarda aquella puerta se cierra aquellas escalas se tranquen vengan alcancías peces y resinas de caldera de aceite ardiente trinchérense las calles con colchones en fin él nombraba con todo ahínco todas las baratijas e instrumentos y percheros de guerra con su suele defender el asalto de una ciudad y el molino Sancho que lo escuchaba y sufría todo decía entre sí oh sí mi señor fuese servido que se acabase ya de perder esta insula y viese yo o muerto o fuera de esta grande angustia oyó el cielo su petición y cuando menos lo esperaba oyó voces que decía victoria victoria los enemigos van de vencidos hea señor gobernador levántese pues a merced y venga a gozar del vencimiento y a repetir los despojos que se han tomado a los enemigos que por valor de ese invencible brazo levántenme dijo con voto liente el dolorido Sancho ayudar a levantar y puesto en pie dijo el enemigo que yo hubiere vencido quiero que me lo claven en la frente yo no quiero repartir despojos de enemigos sino pedir y suplicar a algún amigo si es que le tengo que me dé un trago de vino que me seque y me cuague este sudor que me haga agua limpiaronle trujeronle el vino deslearonle dos cabezas siéntose sobre su lecho y desmayose del temor del sobresalto y del trabajo ya les pesaba a los de la burla de haberse las hecho tan pesadas pero el haber vuelto en sí Sancho les tembló la pena que les había dado su desmayo preguntó que hora era respondiéndole ya que amanecía cayó y sin decir otra cosa comenzó a vestirse todo sepultado en silencio y todos le miraban y esperaban en que había de parar la pieza con la que se vestía vistióse en fin y poco a poco porque estaba molido y no podía ir mucho a mucho se fue a la caballeriza siguiéndole todos lo que allí se hallaban y llegándose al rucio le abrazó y le dio un beso de paz en la frente y no sin lágrimas en los ojos les dijo venid vos acá compañero mío y amigo mío y conllevador de mis trabajos y miserias cuando yo me avenía con vos y no tenía otros pensamientos que los que me daban los cuidados de remendar vuestros aparejos y de sustentar vuestros corpezuelos dichosas eran mis horas mis días y mis años pero después que os dejé y me subí sobre las torres de la ambición y de la soberbia se me ha entrado por el alma dentro de mil miserias mil trabajos y cuatro mil desesosiegos y en cuanto que estas razones iba diciendo iba así a sí mismo enalbordando el asni sin que nadie nada le dijese enalbordado pues el rusio con gran pena y a pesar subió sobre él y encaminando sus palabras y razones al mayordomo al secretario al maestro sala y a Pedro recio el doctor y a otros muchos que allí presentes estaban dijo abrid camino señores míos y dejadme volver a mi artigua libertad dejadme que vaya a buscar la vida pasada para que me resucite de esta muerte presente yo no nací para ser gobernador ni para defender ínsulas ni ciudades de los enemigos que quisieran acometerlas mejor se me entiende a mí de arar y cavar podar y ensarmentar las viñas que de dar leyes ni de defender provincias ni reinos bien se está San Pedro en Roma quiero decir que bien se está cada uno usando el oficio que fue nacido mejor me está a mí un auge en la mano que un centro de gobernador más quiero hartarme de gaspachos que estar sujeto a la miseria de un médico impertinente que me mate de hambre y más quiero recostarme a la sombra de una encina en el verano y arroparme con un zamarro de dos pelos en el invierno en mi libertad que acostarme con la sujeción del gobierno entre sábanas de Holanda y vestirme de Marta Cebollinas vuestras mercedes se quedan con Dios y digan al duque mi señor que desnudo así y desnudo me hallo ni pierdo ni gano quiero decir que sin blanca entre este gobierno y sin ella salgo bien al revés de como suelen salir los gobernadores de otras insulas y apartense déjenme ir y me voy a abismar yo creo que tengo brusmadas todas las costillas mercedes a los enemigos que esta noche se han paseado sobre mí no ha de ser así señor gobernador dijo el recio yo que yo les daré a huesa mercedes una bebida contra caídas y molimiento y luego les vuelve a su en su prima entreza y vigor en lo que la comida yo prometo a huesa mercedes de vendarme dejándoles comer abundantemente de todo aquello que quisiera dar de piache respondió Sancho así dejaré de irme como volveré turco no son estas burlas para dos veces por Dios que así me quedé en este ni admita otro gobierno aunque me le diesen entre dos platos como volar al cielo sin alas yo soy del linaje de los panzas que todos son testarudos y si a una vez dones dones ha de ser aunque sean pares a pesar de todo el mundo quédense en esta caballeriza las alas de la hormiga que me levantaron en el aire para que me conviencen vencejos y otros pájaros y volvamos a andar por el suelo con piellano que es que si no le adornar en zapatos picados de cordobán no le faltarán alpargatas toscas de cuerda cada oveja con su pareja y nadie tienda más la pierna de cuando fue larga la sábana y déjenme pasar que me hace tarde a lo que el mayor dijo señor gobernador de muy buena gana dejaramos ir a vuesa merced puesto que nos pasará mucho de perderle que su ingenio y su cristiano proceder obligan a desearle pero ya se sabe que todo gobernador está obligado antes de que ausente de la parte donde ha gobernado dar primero resistencia de la vuesa merced de los días que tiene el gobernador y váyase a la paz de Dios nadie me la puede pedir respondió Sancho si no es quien ordenare el duque mi señor yo voy a verme con él y a él se le dará de molde cuando más que saliendo yo desnudo como salgo no es menester otra señal para dar a entender que he gobernado como un anjo par Dios que tiene razón el gran Sancho dijo el doctor recio y que soy de parecer que le dejamos ir porque el duque ha de gustar infinito de verlo todos vinieron en ello y le dejaron ir ofreciéndole primero compañía y todo aquello que quisiese para el regalo de su persona y para la comodidad de su viaje Sancho dijo que no quería más de un poco de cebada para el rucio y medio queso y medio pan para él que pues el camino era tan corto no había menester mayor ni mejor repostería abrazó abrazaron abrazaron todos y él llorando abrazó a todos y los dejó admirados así de sus razones como de su determinación tan resoluta y tan discreta capítulo 54 que trata de cosas tocantes a esta historia y no a otra alguna resolviéndose el duque y la duquesa de que el desafío de don Quijote se hizo a su vasallo por la causa ya referida pasase adelante y puesto que el mozo estaba en Flandes a donde se había ido yendo por no tener por suegra doña Rodríguez ordenaron que poner en su lugar a un lacayo Gascon que se llamaba Tosilos industriándole primero muy bien de todo lo que había de hacer de ahí a dos días dijo el duque a don Quijote como desde ahí a cuatro vendrías contrario y se presentaría en el campo armado con caballero y sustentaría como la doncella mentía por mitad de la barca y aún por toda la barca entera si se afirmaba que él le hubiese dado palabra de casamiento don Quijote recibió mucho gusto con las tales nuevas y se prometió a sí mismo de hacer maravillas en el caso y tuvo a gran ventura haberle ofrecido ocasión donde aquellos señores pudiesen ver hasta donde se extendía el valor de su poderoso brazo y así con alboroso y contento esperaba los cuatro días que se le habían que se le iban haciendo a la cuenta de su deseo cuatrocientos siglos dejémoslo pasar nosotros como dejamos pasar otras cosas y vamos a acompañar a Sancho que entre alegre y triste venía caminando sobre el ruso a buscar a su amo cuya compañía le agradaba más que ser gobernador de otras las insulas del mundo sucedió pues que no habiéndole alogado mucho de las insulas de su gobierno que nunca se puso a averiguar si era insula ciudad villa o lugar la que gobernaba vio que por el camino por donde iba y venía seis peregrinos con sus cordones de estos extranjeros que piden limosna cantando los cuales llegando a él se pusieron en ala y levantando las voces todos juntos comenzaron a cantar en su lengua lo que Sancho no pudo entender sino fue una palabra que claramente pronunciaba limosna por donde entendió que era limosna la que en su canto lo pedían y como él según dice si dejamente era caritativo además sacó a sus alforjas medio pan y medio queso de que venía proveído y dióselo diciendo por señales que no tenía otra cosa que darles ellos lo recibieron de muy buena gana y dijeron vuelte vuelte no entiendo respondió Sancho que es lo que me pedís buena gente entonces uno de ellos sacó una bolsa del seno y mostrándosela a Sancho por donde entendió que le pedían dineros y él poniéndose el dedo pulgar en la garganta y y extendiendo la mano de arriba les dio a entender que no tenía hostugo de moneda y picando al rusio rompió por ellos y al pasar haciéndole estando mirando uno de ellos con mucha atención arremetió a él echándole los brazos por la cintura en voz alta y muy castellana dijo velame Dios que es lo que veo es posible que tengo en mis brazos al mi caro amigo al mi buen vecino Sancho Panza si tengo sin duda porque yo no duermo ni estoy ahora borracho admirose Sancho de verse nombrar por su nombre y de y de verse abrazar del extranjero del extranjero peregrino y después de haberle estado mirando sin hablar palabra con mucha atención nunca pidió conocerle pero viendo su suspensión el peregrino le dijo como es posible Sancho Panza hermano que no conoces a tu vecino Ricote el morisco teniendo de tu lugar entonces Sancho le miró con más atención y comenzó a figurarle y finalmente le vino a conocer de todo punto y sin apearse del jumento le echó los brazos al cuello y le dijo quien diablo te había de conocer Ricote en ese traje de moarracho que traes dime quien te ha hecho franchote y como tienes atrevimiento de volver a España donde si te cogen y conocen tendrás harta malaventura si tú no me descubres Sancho respondió el peregrino seguro estoy que en este traje no habrá nadie que me conozca y apartémonos del camino aquella alameda que ahí parece donde quieren comer y reposar mis compañeros y ahí comerás con ellos que son muy apacible gente yo tendré lugar de contarte lo que me ha sucedido después que me partí de nuestro lugar por obedecer el bando de su majestad que con tanto rigor a los desdichados de mi nación amenazaba según oíste y sólo así Sancho y hablando Ricote a los demás peregrinos se apartaron a la alameda que se parecía bien desviados del camino real arrojaron los bordones quitaronse las musetas o esclavines y quedaron en pelota y todos ellos eran mozos y muy gentilhombres excepto Ricote que ya era hombre entrado en años todos traían alforjas y todos según pareció venían bien proveídas a lo menos de cosas incitativas y que llamaban a la sed de dos leguas tendiéronse en el suelo y haciendo manteles de las hierbas pusieron sobre ellas pan, sal, cuchillos, nueces, rajas de queso huesos mondos de jamón que si no se dejaban mascar no defendían el ser chupados pusieron así mismo un manjar negro que dicen que se llama cavial y es hecho de huevos de pescado gran despertador de la colambre no faltaron aceitunas aunque secas y sin adobo alguno pero sabrosas y entretenidas pero lo que más campeó en el campo de aquel banquete fueron seis botas de vino que cada uno sacó la suya de su alforja hasta el buen ricote que se había transformado de morisco en alemán o en tudesco sacó la suya que en grandeza podía competir con las cinco comenzaron a comer con grandísimo gusto y muy despacio saboreándose con cada bocado que le tomaban con la punta del cuchillo y muy poquito de cada cosa y luego al punto todos a una levantaron los brazos y las botas en el aire puestas las bocas en su boca clavados los ojos en el cielo no parecía sino que ponían en él la puntería y de esta manera meneando las cabezas de un lado y a otro señales que acreditaban el gusto que recibían se estuvieron un buen espacio trasegando sus estómagos en las entrañas de las vasijas todo lo miraba Sancho y de ninguna cosa se dolía antes por cumplir con el refrán que él muy bien sabía de cuando a Roma fueres haz como vieres pidió a Ricote la bota y tomó su puntería como los demás y no con menos gusto de ellos cuatro veces dieron lugar las botas para ser empinadas pero la quinta no fue posible porque ya estaban más enjutas y secas que un esparto cosa que puso mustia la alegría que hasta ahí habían mostrado de cuando en cuando juntaba alguno su mano derecha con la de Sancho y decía español y tudesqui tuto uno bon compaño y Sancho respondía bon compaño juradí y disparaba con una risa que le duraba una hora sin acordarse entonces de nada de lo que le había sucedido en su gobierno porque sobre el rato y tiempo cuando se come y bebe poca jurisdicción suelen tener los ciudadanos finalmente el acabársele el vino fue principio de un sueño que dio a todos quedándose dormido sobre las mismas mesas y manteles solos Ricote y Sancho quedaron alerta porque habían comido más y bebido menos y apartando Ricote a Sancho se sentaron al pie de una haya dejando a los peregrinos sepultados en dulces sueños y Ricote sin tropezar nada en su lengua morisca en la pura castellana le dijo las siguientes razones bien sabes oh Sancho Panza vecino y amigo como el pregón y bando que su majestad mandó publicar contra los de mi nación puso terror y espanto en todos nosotros a lo menos en mi le puso de suerte que parece que antes del tiempo que se nos concedía para que hiciésemos ausencia de España ya tenía el rigor de la pena ejecutada en mi persona y en la de mis hijos ordené pues a mi parecer como prudente bien así como el que sabe que para tal tiempo le han de quitar la casa donde vive y se provee de otra donde mudarse ordené digo de salir yo solo sin mi familia de mi pueblo e ir a buscar donde llevarla con comodidad y sin la priesa con la que los demás salieron porque bien vi y vieron todos nuestros ancianos que aquellos pregones no eran solo amenazas como algunos decían sino verdaderas leyes que se habían de poner en ejecución a su determinado tiempo y forzaban a creer esta verdad saber yo los ruines y disparatados intentos que los nuestros tenían y tales que me parecen que fue inspiración divina la que movió a su majestad a poner en efecto tan gallarda resolución no porque todos fuésemos culpados que algunos sabían cristianos firmes y verdaderos pero eran tan pocos que no se podía poner a los que no lo eran y no era bien crear la cierpe en el seno teniendo los enemigos dentro de casa finalmente con justa razón fuimos castigados con la pena del destierro blanda y suave al parecer de algunos pero al nuestro la más terrible que se nos podía dar doquiera que estamos lloramos por España que en fin nacimos en ella y en nuestra patria natural en ninguna parte hallamos el acogimiento que nuestra aventura desea y en Berberia y en todas las partes de África donde esperábamos ser recibidos acogidos y regalados ahí es donde más nos ofenden y maltratan no hemos conocido el bien hasta que lo hemos perdido y es el deseo tan grande que casi todos tenemos de volver a España que lo más de aquellos y son muchos que saben la lengua como yo se vuelven a ella y dejan allá sus mujeres y sus hijos desamparados tanto es el amor que la tienen y ahora conozco y experimento lo que suele decirse que es dulce el amor de la patria salí como digo de nuestro pueblo entré en Francia y aunque allí nos hacían buen acogimiento quise verlo todo pasé a Italia y llegué a Alemania y allí me pareció que se podía vivir con más libertad porque sus habitadores no miran en muchas iliscadezas cada uno vive como quiere porque en la mayor parte de ella se vive con libertad de conciencia dejé tomada casa en un pueblo junto a Augusta junteme con estos peregrinos que tienen por costumbre de venir a España muchos de ellos cada año visité los santuarios de ella que los tiene por sus indias y por certísima granjería y conocida ganancia andanla casi toda y no hay pueblo ninguno de donde no salgan comidos y bebidos como suele decirse y con el real por lo menos en dinero si al cabo de su viaje se han incluido más de 100 escudos de sobra que trocados en oro o ya en el hueco de los bordones o entre los remiendos de las esclavinas o con la industria que ellos pueden lo sacan del reino y los pasan a sus tierras a pesar de las guardas y de los puestos y puestos donde se registran ahora es mi intención Sancho sacar el tesoro que deje enterrado que por estar fuera del pueblo lo podré hacer sin peligro y escribir o pasar desde Valencia a mi hija y a mi mujer que sé que está en Argel y dar traza como traerlas a algún puerto de Francia y desde ahí llevarlas a Alemania donde esperaremos lo que Dios quisiera hacer de nosotros que en resolución Sancho yo sé cierto que la Ricota mi hija y Francisca Ricota mi mujer son católicas cristianas y aunque yo no lo soy tanto todavía tengo más de cristiano que de moro y ruego siempre a Dios me abra los ojos del entendimiento y me deja conocer como le tengo que servir y lo que me tiene admirado es no saber por qué se fue mi mujer y mi hija antes a Berberia que a Francia a donde podía vivir como cristiana a lo que respondió Sancho mira Ricote eso no debió estar en su mano porque las llevó Juan Tío Piello el hermano de tu mujer y debe ser como debe ser Fino Moro fuese a lo más bien parado y sete a decir otra cosa que creo que vas en balde a buscar lo que dejaste encerrado porque tuvimos nuevas que habían quitado a tu cuñado y tu mujer muchas perlas y mucho dinero que no lo llevaban por registrar bien puede ser eso replicó Ricote pero yo sé Sancho que no tocaron a mi encierro porque yo le descubrí donde estaba temeroso de algún desmán y así si tú Sancho quieres venir conmigo y ayudarme a sacarlo y encubrirlo yo te daré doscientos escudos con que podrías remediar tus necesidades ya que sabes que sé yo que las tienes muchas yo lo hiciera respondió Sancho pero no soy nada codicioso que hacerlo un oficio dejé yo esta mañana de las manos donde pudiera hacer las paredes de mi casa de oro y comer antes de seis semanas en platos de plata y así por esto como por parecerme haría traición a mi rey en dar favor a sus enemigos no fuera contigo si como me prometes doscientos escudos me dieras aquí de contado cuatrocientos y que oficio es el que has dejado Sancho preguntó Ricote he dejado de ser gobernador de una insula respondió Sancho y tal que a buena fe que no hay en otra como ellas a tres tirones y donde está esa insula preguntó Ricote ¿a dónde? respondió Sancho dos leguas de aquí y se llama la insula barataria calla Sancho dijo Ricote que las insulas están allá dentro de la mar que no hay insulas en la tierra firme como no replicó Sancho dígote Ricote amigo que esta mañana me partí de ella y ayer estuve en ella gobernando mi placer como un sagitario pero con todo eso la he dejado por parecerme oficio peligroso el de los gobernadores ¿y qué has ganado en el gobierno? preguntó Ricote he ganado respondió Sancho el haber el haber conocido que no soy bueno para gobernar si no es un hato de ganado y que las riquezas se ganan en los tales gobiernos son a costa de perder el descanso y el sueño y aún el sustento porque en las insulas deben de comer poco los gobernadores especialmente si tienen médicos que miren por su salud yo no te entiendo Sancho dijo Ricote pero pareceme que todos lo que dices es disparate que ¿quién te había de dar a ti insulas que gobernases? faltaban hombres en el mundo más hábiles para gobernadores que tú eres calla Sancho y vuelve en ti y mira si quieres venir conmigo como te he dicho a ayudarme a sacar el tesoro que dejé escondido que en verdad no es tanto que se puede llamar tesoro y te daré con que vivas como te he dicho ya te he dicho Ricote replicó Sancho que no quiero conténtate porque por mí no serás descubierto y prosigue en buena hora tu camino y déjame seguir el mío que yo sé que lo bien ganado se pierde y lo malo ello subeño no quiero porfear Sancho dijo Ricote pero dime ¿allaste en nuestro lugar cuando se partió de él mi mujer mi hija y mi cuñado? si ayer respondió Sancho y sé te decir que salió tu hija tan hermosa que salieron a verla a cuantos había en el pueblo y todos decían que era la más bella criatura del mundo iba llorando y abrazaba a todas sus amigas y conocidas y a cuantos llegaban a verla y a todos pedía la encomendasen a Dios y a nuestra señora su madre y esto con tanto sentimiento que a mí me hizo llorar que no suelo ser muy llorón y a fe que muchos tuvieron deseo de esconderla y salir a quitársela en el camino pero el miedo de ir contra el mandado del rey los detuvo principalmente se mostró más apasionado don Pedro Gregorio aquel manseo mayorazgo rico que tú conoces que dicen que la quería mucho y después que ella se partió nunca más él ha aparecido en nuestro lugar y todos pensamos que iba tras ella para robarla pero hasta ahora no se ha sabido nada siempre tuve yo mala sospecha dijo Ricote de que ese caballero adamaba a mi hija pero fiado en el valor de mi ricota nunca me dio pesadumbre el saber que la quería bien que ya habrás oído decir Sancho que las moriscas posas o ninguna vez se mezclaron por amores con cristianos viejos y mi hija que a lo que yo creo atendía ser más cristiana que enamorada no se curaría de las solicitudes de ese mayor mayorazgo Dios lo haga replicó Sancho que a entrambos les estaría mal y déjame partir de aquí Ricote amigo que quiero llegar esta noche donde está mi señor Don Quijote Dios vaya contigo Sancho hermano que ya mis compañeros se rebullen y también es hora que prosigamos nuestro camino y luego se abrazaron los dos y Sancho subió en su rucio y Ricote se arrimó su bolón y se apartaron Capítulo 55 de cosas sucedidas a Sancho en el camino y otras que no hay más que ver el haberse detenido Sancho con Ricote no le dio lugar a que aquel día llegase al castillo del duque puesto que llegó media legua de él donde le tomó la noche algo oscura y cerrada pero como era verano no le dio mucha pesadumbre y así se apartó del camino con intención de esperar la mañana y quiso su corta y desventurada suerte que buscando lugar donde mejor acomodarse cayeron él y el rucio en una honda y oscurísima cima que entre unos edificios muy antiguos estaba y el tiempo al caer se encomendó a Dios de todo corazón pensando que no había de parar hasta el profundo de los abismos y no fue así porque a poco más de tres estados dio fondo el rucio y él se halló encima de él sin haber recibido visión ni daño alguno tentose todo el cuerpo y recogió el aliento por ver si estaba sano agujerado por alguna parte y viéndose bueno entero y católico de salud no se hartaba de dar gracias a Dios nuestro señor de la merced que le había hecho porque sin duda pensó que estaba hecho mil pedazos tentó a sí mismo con las manos por las paredes de la misma por ver si sería posible salir de ella sin ayuda de nadie pero todas las hay raras y sin asidera alguna de lo que Sancho se congojó mucho especialmente cuando yo que el ruso se quejaba tierna y dolorosamente y no era mucho ni se lamentaba de vicio que a la verdad no estaba muy bien parado hay dijo entonces Sancho Panza y cuán no y cuán no pesados sucesos suelen suceder a cada paso a lo que a los que viven a los que viven en este miserable mundo quien dijera que el que ayer se vio entronizado gobernador de una insula mandando a sus sirvientes y a sus vasallos hoy se había de ver sepultado en una misma en una cima sin haber persona alguna que le remedie ni criado ni vasallo que acuda a su socorro aquí habremos de perecer de hambre yo y mi jumento si ya no nos morimos antes el demolido y quebrantado a lo menos no seré yo tan venturoso como lo fue mi señor don quijote de la mancha cuando descendió y bajó a la cueva de aquel encantado montesinos donde halló quien le regalase mejor que en su casa que no parece sino que se fue a mesa puesta y a cama hecha allí vio visiones hermosas y apacibles y yo veré aquí a lo que creo sapos y culebras desdichado de mí y en qué han parado mis locuras y fantasías de aquí sacarán mis huesos cuando el cielo sea servido que me descubran mondos blancos y raídos y los de mi buen rucio con ellos por donde quizás se echará de ver quién somos a lo menos de los que tuvieran noticia que nunca Sancho Panza se apartó de su asno ni su asno de Sancho Panza otra vez digo miserables de nosotros que no ha querido nuestra corta suerte que muriésemos en nuestra patria y entre los nuestros donde ya que no hallará remedio nuestra desgracia no faltará quien de ellos se doliera y en la hora última de nuestro pasamiento nos cerrará los ojos oh compañero y amigo mío que mal pago te he dado de tus buenos servicios perdóname y pide la fortuna en el mejor modo que supieres que nos saques de este miserable trabajo en el que estamos puestos los dos que yo prometo de ponerte una corona de la reina en la cabeza que nos parezca si no el orado poeta y de darte los piensos de los lados de esta manera se lanzaba Sancho Panza y su jumento lo escuchaba sin responderle palabra alguna de tal era el apieto de la angustia en el que el pobre se hallaba finalmente habiendo pasado toda aquella noche de miserables quejas y lamentaciones vino el día con cuyo de claridad y resplandor vio Sancho que era imposible de toda imposibilidad salir de aquel pozo sin ser ayudado y comenzó a lamentarse y a dar voces por si alguno le oía pero todas sus voces eran dadas en desierto pues por todos aquellos contornos no había persona que pudiese escucharle y entonces acabó de darse por muerte estaba el ruso y boca arriba y Sancho Panza le acomodó de modo que le puso en pie que apenas se podía detener y sacando de las alforjas que también habían corrido la misma fortuna de la caída un pedazo de pan lo dio a su jumento que no le supo mal y dijole Sancho como si lo entendiera todos los duelos con pan son buenos en esto descubrió a un lado de la cima un agujero capaz de caer por él una persona si se agobiaba y encogía acudió a él Sancho Panza y zapándose se entró por él y vio que por dentro era espacioso y largo y pudo le ver porque por lo que se decía llamar techo entraba un rayo de sol que lo descubría todo vio también que se dilataba y alargaba por otra con cavidad espaciosa viendo lo cual volvió a salir a donde estaba el jumento y con una piedra comenzó a desmoronar la tierra del agujero de modo que en poco espacio hizo lugar donde con facilidad pudiese entrar al asno como lo hizo y cogiéndole el cabestro comenzó a caminar por aquella gruta adelante por ver si agaballaba alguna salida a otra parte a veces iba a oscuras y a veces sin luz pero ninguna vez sin miedo vale mi Dios todo poderoso decía entre sí este que para mí es de aventura mejor fuera para aventura de mi amo Don Quijote él sí que tuviera estas profundidades y mazmorras por jardines floridos y por palacios de Galeana y esperara salir de esta oscuridad y estrecha a algún florido prado pero yo sin ventura falto de consejo y menoscabado de ánimo a cada paso pienso que debajo de los pies de improviso se ha de abrir otra cima más profunda que la otra que acabe de tragarme bien vengas mal si vienes solo de esta manera y con estos pensamientos le pareció que habría caminado poco más de media legua al cabo del cual descubrió una confusa claridad que pareció ser ya de día y que por alguna parte entraba que daba indicio de tener fin abierto aquel para el camino de la otra vida aquí le deja así de Amete Benengeli y vuelve a tratar de Don Quijote que alborozado y contento esperaba el plazo de la batalla que había de hacer con el robador de la honra de la hija de Doña Rodríguez a quien pensaba enderezar el tuerto y desavisado que malamente le tenían fecho sucedió pues que saliéndose una mañana a imponerse y ensayarse en lo que había de hacer en el trance en que otro día pensaba verse dando un repelón o arremetida rocinante llegó a poner los pies tan junto a una cueva que a no tirarle fuertemente las riendas fuera imposible no caer en ella en fin le detuvo y no cayó y llegándose a algo más cerca sin apearse miró aquella hondura y estándola mirando oyó grandes voces dentro y escuchando atentamente pudo percibir y entender que él las daba decía ah de arriba hay algún cristiano que me escuche o algún caballero caritativo que se duela de un pecador enterrado en vida o desdichado desgobernado gobernador parecióle a don Quijote que oía la voz de Sancho Panza de que quedó suspenso y asombrado y levantando la voz todo lo que pudo dijo quien está allá abajo quien se queja quien puede estar aquí o quien se ha de quejar respondieron sino el ascenderiado de Sancho Panza gobernador por sus pecados y por su mala andanza de la insula barataria escudero que fue del famoso caballero de don Quijote de la Mancha oyendo lo cual don Quijote se le dobló la admiración y se le se le acrecentó el pasmo viéndosele al pensamiento que Sancho Panza debía de ser muerto y que estaba ahí penando su alma y llevado de esta imaginación dijo conjúrate por todo aquello que puedo conjurarte como católico cristiano que me digas quien eres y si eres alma en pena dime que quieres que haga por ti que pues es mi profesión favorecer y acorrer a los necesitados de este mundo también lo seré para correr y ayudar a los menesterosos del otro mundo que no pueden ayudarse por sí propios de esa manera respondieron vuestra merced que me habla debe ser de mi señor don Quijote de la Mancha y aún en el órgano de la voz no es otro sin duda don Quijote soy replicó don Quijote que profeso socorrer y ayudar en las necesidades a los vivos y a los muertos por eso dime quien eres que me tienes atónito porque si eres mi escudero Sancho Panza y te has muerto como no te hayan llevado los diablos y por la misericordia de Dios estés en el purgatorio sufragios tiene nuestra santa madre y la iglesia católica romana bastantes a sacarte de las penas de las que estás y yo que lo solicitaré con ella por mi parte con cuanto mi hacienda alcanzaré por eso acaba de declararte y dime quien eres voto a tal respondieron y por el nacimiento y hay más que no parece sino que el jumento entendió lo que Sancho dijo porque el momento comenzó a rebuznar tan recio que toda la cueva retumbaba famoso testigo dijo Don Quijote el rebuzno conozco como si le pariera y tu voz oigosa Sancho mío espera iré al castigo del duque que está aquí cerca y trataré quien te saque de esta cima donde tus pecados te deben de haber puesto vaya a vuestra merced dijo Sancho y vuelva presto por un solo Dios que ya no lo pueda llevar él está aquí sepultado en vida y estoy muriendo de miedo déjole Don Quijote y fue al castigo a contar a los duques del suceso de Sancho Panza de que no pocos se maravillaron aunque bien entendieron que debía haber caído por la correspondencia de aquella gruta de tiempos inmemorables estaba ahí hecha pero podían pensar cómo había dejado el gobierno sin tener ellos aviso de su venida finalmente como dicen llegaron gozas y maromas y a costas de mucha gente y de mucho trabajo sacaron el rucio y de Sancho Panza de aquellas tinelas a la luz del sol viole un estudiante y dijo de esta manera habían de salir de sus gobiernos todos los malos gobernadores como sale este pecador del profundo del abismo muerto de hambre descolorido y sin blanca a lo que yo creo oyó Los Sancho y dijo ocho días o diez a hermano mormonador que entré a gobernar la insula que me llenó en los cuales no me vi harto de pan siquiera una hora en ellos me han perseguido médicos y enemigos me han brumado los cuerpos y ni he tenido lugar de hacer cojechos ni de cobrar derechos y siendo esto así como lo es no merecía yo a mi parecer salir de esta manera pero el hombre pone y Dios dispone y Dios sabe lo mejor y lo que le está bien a cada uno y cual el tiempo tal entiento y nadie diga de esta agua no beberé cada donde se piensa que hay tocino tocino no hay estaca si Dios me entiende y basta y no digo más aunque tuviera no te enojes Sancho ni recibas pesadumbre de lo que oyeres que será nunca acabar ven tú con segura conciencia y digan lo que dijeren y es querer atar las lenguas de los maldicientes lo mismo que querer poner puertas al campo si el gobernador sale rico en su gobierno dicen de él que ha sido un ladrón y si sale pobre que ha sido un paraprofano poco y un mentecato a buen seguro respondió Sancho que por esta vez antes me han de tener por tonto que por ladrón en esta plática llegaron rodeados de muchachos y de otra mucha gente al castillo donde en unos corredores estaban ya el duque y la duquesa esperando a Don Quijote y a Sancho el cual no quiso subir a ver al duque sin que primero no hubiese acomodado al rucio en la caballeriza porque decía que había pasado muy mala noche en la posada y luego subió a ver a sus señores ante los cuales pues su herodías dijo yo señores porque lo quiso si vuestra grandeza sin ningún merecimiento mío fui a gobernar vuestra ínsula barataria en la cual entré desnudo y desnudo me halló ni pierdo ni gano si he gobernado bien o mal testigos he tenido delante que dirán lo que quisieran he aclarado duda sentenciado pleito siempre muerto de hambre por haberlo querido así el doctor Pedro Recio natural de tirte afuera médico insulano y gobernadores acometeríamos enemigos de noche y habiéndonos puesto en grande aprieto dicen los de la ínsula que salieron libres y con vitoria por el valor de mi brazo que tal saludles de Dios como ellos dicen verdad en resolución en este tiempo yo he tanteado las cargas que trae consigo y las obligaciones el gobernar y he hallado por mi cuenta que no las podrían llevar mis hombros ni son peso de mis costillas ni flechas de mi aljaba y así antes que diese conmigo a la través del gobierno he querido yo dar con el gobierno al través y ayer de mañana dejé la ínsula como la ye con las mismas calles casas y tejados que tenía cuando entré en ella no he pedido prestado a nadie ni metidome en granjerías y aunque pensaba hacer algunas ordenanzas provechosas no hice ninguna temeroso que no se habían de guardar que es lo mismo hacerla que no hacerla salí como digo de la ínsula sin otro acompañamiento que el de mi rucio caí en una cima vine por ahí adelante hasta que esta mañana con la luz del sol vi la salida pero no tan fácil que a no depararme el cielo a mi señor don Quijote ahí me quedaban hasta la fin del mundo así que mis señores duque y duquesa aquí está vuestro gobernador Sancho Panza que ha granjeado en solo 10 días que ha tenido el gobierno a conocer que no se le ha de dar nada por ser gobernador no que de una ínsula sino de todo el mundo y con este presupuesto besando a vuestras mercedes los pies imitando al juego de los muchachos que dicen salta tú y dámela tú doy un salto del gobierno y me paso el servicio de mi señor don Quijote que en fin en él aunque como el pan con sobresalto harto me da lo menos y para mí como yo esté harto eso hace que sea de zanahorias que de pérdices con esto dio fin a su larga plática Sancho temiendo siempre a don Quijote que había de decir en ella millares de disparates y cuando le vio acabar con tan pocos dio en su corazón gracias al cielo y el duque abrazó a Sancho y le dijo que le pasaba en el alma de que hubiese dejado tan presto el gobierno pero que él haría de suerte que se le hiciese en su estado otro oficio de menos carga y de más provecho abrazóle la duquesa a sí mismo y mandó que le regalasen porque daban señales de venir mal molido y peor parado Capítulo 56 de la descomunal y nunca vista batalla que pasó entre don Quijote de la mancha y el acayo Tocilos en la defensa de la hija de la dueña Doña Rodríguez no quedaron arrepentidos los duques de la burla hecha en Sancho Panza del gobierno que le dieron y más que aquel mismo día vino su mayordomo y los contó punto por punto todas casi las palabras y acciones que Sancho había dicho y hecho con aquellos días y finalmente les encareció el asalto de la insula y el miedo de Sancho y su salida de que no pequeño gusto recibieron después de esto cuenta la historia que se llegó el día de la batalla aplazada y habiendo el duque una y muy muchas veces advertido a su lacayo Tocilos como se había de advenir con don Quijote para vencerle sin matarle ni herirle ordenó que se quitasen los hierros a las lanzas diciendo a don Quijote que no permitía la cristianidad de que él se preciaba que aquella batalla fuese con tanto riesgo y peligro de las vidas y que se contentase con que le daba campo franco en su tierra puesto que iba contra el decreto del santos concilio que prohíbe los tales desafíos y no quisiese llevar por todo rigor aquel trance tan fuerte don Quijote dijo a su excelencia dispuesta las cosas que aquel negocio con más fuese servido el que le obedeciera en todo llegado pues el temeroso día y habiendo mandado el duque que delante de la plaza del castillo se hiciese un espacio cada halso donde estuviesen los jueces del campo y las dueñas madre e hija demandantes había acudido de todos los lugares y aldeas circunvecinas infinita gente a ver las novedades de aquella batalla que nunca otra tal no había visto no oído decir en aquella tierra los vivían ni los que habían muerto el primero que entró en el campo y estacado fue el maestro de ceremonias que tanteó el campo y le paseó todo porque él no hubiese algún engaño ni alguna encubierta donde se tropezó y cayese luego entraron las dueñas y se sentaron en sus asientos cubiertas con las mantos hasta los ojos y aún hasta los pechos con muestras no pequeños sentimientos presente don Quijote en la estacada de allí a poco acompañado de muchas trompetas asomó por una parte de la plaza sobre un poderoso caballo hundiéndola toda el grande lacayo tosilos lacada la viscera y todo encabronado con unas fuertes ilusientes armas el caballo mostraba ser frisón ancho y de color tordillo de cada mano y pie le pendía una aroba de lana venía el valeroso combatiente bien informado del duque su señor de cómo se debía de portar con el valeroso don Quijote de la mancha advertido que en ninguna manera le matase sino que procurase huir el primer encuentro por excusar el peligro de su muerte que estaba cierto de lleno en lleno le encontrase paseó la plaza y llegando donde las dueñas estaban se puso algún tanto a mirar a la que por esposo le pedía llamó el maese de campo a don Quijote que ya se había presentado en la plaza y junto con Tocilos habló a las dueñas preguntándoles si consentían que volviese por su derecho don Quijote de la mancha ellas dijeron que sí y que todo en aquel caso hiciese lo daban por bien hecho por firme y por valedero ya en este tiempo estaba el duque la duquesa puestos en galeria que caía sobre la estacada todo lo cual estaba coronada de infinita gente que esperaba ver el riguroso trance nunca había visto fue condición de los combatientes que si don Quijote vencía a su contrario sabía de casar con la hija de doña Rodríguez y si él fuese vencido quedaba libre su contendor de la palabra que se le pedía sin dar otra satisfacción alguna partióles el maestro de la ceremonia el sol y puso a los dos cada uno en el puesto donde habían de estar sonaron los atambores lleno del aire el sol las trompetas temblaban debajo de los pies de la tierra estaban suspensos de los corazones del almirante turba temiendo unos y esperando otros el bueno o el mal suceso de aquel caso finalmente don Quijote encomendándose de todo su corazón a Dios nuestro señor y a la señora Dulcinea del Toboso estaba aguardando que se le diese señal precisa de la remetida en Pedro nuestro lacayo tenía diferentes pensamientos no pensaba a él sino en lo que ahora diré parece ser que cuando estuvo mirando a su enemiga le pareció la más hermosa mujer que había visto en toda su vida y el niño ceguesuelo a quien suelen llamar de ordinario amor por esas calles no quiso perder la ocasión que se le ofreció de triunfar de un alma lacayuna y ponerla en la lista de sus trofeos y así llegándose a él bonitamente sin que nadie le viese le envasó al pobre lacayo una flecha de dos varas por el lado izquierdo y le pasó el corazón de parte a parte y pudo lo hacer bien al seguro porque el amor es invisible y entra y sale por doquier sin que nadie le pida cuenta de sus hechos digo pues que cuando dieron la señal de la remetida estaba nuestro lacayo transportado pensando en la hermosura de la que había hecho señora de su libertad y así no atendió al son de la trompeta como hizo don Quijote que apenas lo hubo oído cuando arremetió y al todo correr correr que permitía Rocinante partió contra su enemigo y viéndole partir su buen escodero Sancho dijo a grandes voces Dios te guíe nata y flor de los andantes caballeros Dios te dé la victoria pues llevas la razón de tu parte y aunque Tosilos vio venir contra sí a don Quijote no se movió un paso de su puesto antes con grandes voces llamó al maese de campo el cual venido a ver lo que quería le dijo señor esta batalla no se hace porque yo me case o no me case con aquella señora así es le fue respondido pues yo dijo el lacayo soy temeroso de mi conciencia y pondría la encargo si pease adelante en esta batalla y así digo que yo me doy por vencido y que quiero casarme luego con aquella señora quedó admirado el maese de campo de la razón de Tosilos y como era uno de los ayudros de la máquina en aquel caso no le supo responder palabra detuvo se don Quijote en la mitad de su carrera viendo que ese enemigo no la cometía el duque no sabía la ocasión porque no se pasaba adelante en la batalla pero el maese de campo le fue a declarar lo que Tosilos decía de lo que quedó suspenso y colérico en el extremo en tanto que esto pasaba Tosilos se llegó a donde la doña Rodríguez estaba y dijo en grandes voces yo señora quiero casarme con vuestra hija y no quiero alcanzar por pleitos ni contiendas lo que puedo alcanzar por paz y sin peligro de la muerte oyó eso el valeroso son Quijote dijo pues esto así es yo quedo libre y suelto de mi promesa cásense enhorabuena y pues Dios Dios nuestro señor se la dio San Pedro se la bendiga el duque había dejado a la plaza del casillo y llegándose a Tosilos le dijo es verdad caballero que os dais por vencido y que insigado de vuestra temerosa conciencia os queréis casar con esa doncella si señor respondió Tosilos él hace muy bien dijo a esta sazón Sancho Panza porque lo que has de dar al mur dale al gato y sacarte ha de cuidado iba a ser Tosilos desenlazando la celada y rogaba que a Priese la ayudasen porque le iban faltando los espíritus del aliento y no podía haberse encerrado tanto tiempo en la estrecha de aquel aposento quitaronse la prieza y quedó descubierto y patente su rostro de la calle viendo lo cual doña Rodríguez y su hija dando grandes voces dijeron este es engaño engaño es este a Tosilos el acayo del Duque mi señor nos han puesto en lugar de mi verdadero esposo justicia de Dios y del Rey de tanta malicia por no decir bellaquería no vos acutéis señora dijo Don Quijote que ni esta es ni es malicia ni es bellaquería y si la es y no ha sido la causa del Duque sino los malos encantadores que me persiguen los cuales envidiosos de que yo alcanzase la gloria de este vencimiento han convertido el rostro de vuestro esposo en el que de este que decís que es del acayo del Duque tomad mi consejo y a pesar de la malicia de mis enemigos casados con él que sin duda es el mismo que vos deseáis alcanzar por esposo el Duque que esto oyó estuvo por romper en risa toda su cólera y dijo son tan extraordinarias las cosas que suceden al señor Don Quijote que estoy por creer que este milacayo no lo es pero usemos desde ardil y maña dilatemos el casamiento quince días si quieren y tengamos encerrado a este personaje que nos tiene dudosos en los cuales podría ser que volviese a su pristina figura que no ha de durar tanto el rancor que los encantadores tienen al señor Don Quijote y más yéndoles tampoco en usar estos embelecos y transformaciones oh señor dijo Sancho que ya tienen esos malandrines por usos y costumbres de mudar las cosas de unas en otras que tocan a mi amo un caballero que venció los días pasados llamado el de los espejos le volvieron en la figura del bachiller Sansón Carrasco natural de nuestro pueblo y grande amigo nuestro y a mi señora Dulcinea del Toboso la han vuelto en una rústica labradora y así imagino que este lacayo ha de morir y vivir lacayo todos los días de su vida a lo que dijo la hija de Rodríguez sea así quien fuera este que me pide por esposa que yo se lo agradezco que más quiero ser una mujer legítima de un lacayo que no amiga y burlada de un caballero puesto que el que a mi me burló no lo es en resolución todos estos cuentos y sucesos pararon en que Tosilo se recogiese hasta ver que paraba su transformación aclamaron todos la victoria por Don Quijote y los más quedaron tristes y melancólicos de ver que no se habían hecho pedazos los tan esperados combatientes bien así como los muchachos quedan tristes cuando no sale el horcado que esperan porque le ha perdonado o la parte o la justicia fuese la gente volviéronse en el duque y Don Quijote al castillo encerraron a Tosilos quedaron Doña Rodríguez y su hija contentísimas de ver que por una vía o por otra aquel caso había de parar en casamiento y Tosilo no esperaba menos capítulo 57 que trata de cómo Don Quijote se despidió del duque y de lo que le sucedió con la discreta y desenvuelta alistidora doncella de la duquesa ya le pareció a Don Quijote que era bien salir de tanta ociosidad como la que en aquel castillo tenía que se imaginaba hacer grande la falta que su persona hacía en dejarse en estar encerrado y perezoso entre los infinitos regalos y deleites que como caballero andante aquellos señores le hacían y parecía que había de dar cuenta estrecha al cielo de aquella ociosidad y encerramiento y así pidió un día licencia a los duques para partirse diéronsela con nuestras de que en gran manera le pasaba de que los dejase dio la duquesa las cartas de su mujer a Sancho Panza el cual lloró con ellas y dijo quien pensará que es que es panzas tan grandes como la que en el pecho de mi mujer Teresa Panza engendrado las nuevas de mi gobierno había de parar en volverme yo agoro a las arrastradas aventuras de mi amo Don Quijote de la Mancha con todo esto me contento de ver que mi Teresa corresponde a ser quien es enviando a las bellotas a la duquesa que a no haberse las enviado quedando yo pesaroso se mostrará ella desagradecida lo que me consuela es que esta dádiva no se le puede dar nombre de cohecho porque ya tenía yo el gobierno cuando ella las envió y está puesto en razón que los que reciben algún beneficio aunque sea con niñerías se muestren agradecidos en efecto yo entré desnudo en el gobierno y salgo desnudo de él y así podré decir con segura conciencia que no es poco desnudo nací desnudo me hallo ni pierdo ni esto ni esto pasaba entre sí Sancho el día de la partida y saliendo Don Quijote habiéndose despedido la noche antes de los duques una mañana se presentó armando en la plaza del castillo mirabanle de los corredores toda la gente del castillo y así mismo los duques saliendo a verlo estaba Sancho sobre su rucio con sus alforjas maleta y repuesta contentísimo porque el mayordomo del duque el que fue a la trifaldi le había dado un bolsito con 200 escudos de oro para suplir los menesteres del camino y eso aún no lo sabía Don Quijote estando como pedadillo mirándole a todos a deshora y entre las otras dueñas y doncellas de la duquesa que le miraban alzó la voz la desenvuelta discreta alquisidora y en son lastimero dijo escucha mal caballero detén un poco las riendas no fatigues las hijadas de tu mal regida bestia mira falso que no huyas de alguna serpiente fiera sino de una cordería que está muy lejos de Oveja tú has borlado monstruo horrendo la más hermosa doncella que Diana dio en sus montes que Venus miró en sus selvas por el vireno subitivo en ellas barrabás te acompaño allá te avengas tú llevas tú llevas llevar impío en las garras de tus serras las entrañas de una humilde como enamorada tierna llevaste tres tocadores y unas ligas de unas piernas que al mármol puro se igualan en lisas blancas y negras llevaste dos mil suspiros que hacer de fuego pudieran abrazar a dos mil troyas si dos mil troyas hubiera cruel vireno fugitivo eneas barrabás te acompañe allá te avengas de ese sancho tu escudero las montañas sean tan tercas y tan duras que no salga de su encanto dulcinea de la culpa que tú tienes lleve la tristeza la pena que justos por pecadores tal vez pagan en mi tierra tú más finas aventuras en desventuras se vuelven en sueños tus pasatiempos en olvidos tus firmezas cruel vireno fugitivo eneas barrabás te acompañe allá te avengas seas tenido por falso desde Sevilla a Marchena desde Granada hasta Loja de Londres a Inglaterra si jugares al reinado los cientos o la primera los reyes huyen de ti hacen ni siete no veas si te cortares los callos sangre las heridas viertan y quedé entre los rayones y te sacaras las muelas cruel vireno fugitivo eneas barrabás te acompaña allá te avengas en tanto que de la suerte que se ha dicho se quejaba la lastimada altisodora la estuvo mirando a Don Quijote y sin responder la palabra volviendo el rostro a Sancho le dijo por el siglo de tus pasados Sancho mío te conjuro que me digas una verdad dime llevas por aventura a los tres tocadores y las ligas que está enamorada Doncella dice a lo que Sancho respondió los tres tocadores se llevó pero las ligas como los cerros de Uveda quedó la duquesa admirada de la desenvoltura de Alticinora que aunque la tenía por atrevida grandiosa y desenvuelta no en agrado que se atreviera a semejante desenvoltura y como no estaba advertida de esta burla creció su admiración el duque quiso reforzar el don aire y dijo no me parece bien señor caballero que habiendo recibido en este mi castillo el buen acogimiento que en el que os hay hecho os hayáis atrevido a llevarnos tres tocadores por lo menos si por lo más las ligas de mi doncella indicio son de mal pecho y muestra que no corresponden a vuestra fama debo verle las ligas sino yo desafío a mortal batalla sin tener temor de malandrines encantadores me vuelvan mi moden el rostro como han hecho en el de tocilio mi lacayo que él entró con vos en batalla no quiera Dios respondió don Quijote que yo desvaine mi espada contra vuestra ilustrísima persona de quien tantas merced he recibido los tocaré volveré porque dice Sancho que los tiene las ligas es imposible porque ni yo las he recibido ni él tampoco y si esa vuestra doncella quisiera mirar sus escondrijos a buen seguro que los hallé yo señor Duque jamás he sido ladrón ni lo pienso ser toda mi vida como Dios no me dejé de su mano esta doncella habla como ella dice como enamorada de lo que yo no le tengo culpa y así no tengo de qué pedirle perdón ni a ella ni a vuestra excelencia a quien suplico me tenga en mejor opinión y me dé de nuevo licencia para seguir mi camino déosle Dios tan bueno dijo la duquesa señor Don Quijote que siempre oigamos buenas nuevas de vuestras fechorías y anda con Dios que mientras más os detenéis más aumentáis el fuego en los pechos de las doncellas que os miran y la mía yo las castigaré de modo de quien aquí en adelante no se desmade con la vista ni con las palabras una más quiero que me escuches oh valerioso Don Quijote dijo entonces al tisidora y es que te pido perdón del atrocinio de las ligas porque en Dios y en mi ánima que las tengo puestas y he caído en el descuido del que yo yendo sobre el asno le buscaba no lo dije yo dijo Sancho bonito soy yo para encubrir hurtos pues a quererlos hacer de paleta me había venido la ocasión en mi gobierno abajó la cabeza Don Quijote y hizo reverencia a los duques y a todos los circunstantes y volviendo a riendas arrociante siguiendo los anchos sobre el ruicio se salió del castillo enderezando su camino a Zaragoza capítulo 58 que trata de cómo menudearon sobre Don Quijote aventuras tantas que no se daban vagar unas a otras cuando Don Quijote se vio en la campaña raza libre y desembarazado de los requiebros de la altisidora le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías y volviéndose a Sancho le dijo la libertad Sancho es uno de los más precisos dones que a los hombres dieron los cielos con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra ni el mar en cubre por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida y por lo contrario el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres digo esto Sancho porque bien has visto el regalo la abundancia que en este castillo que dejemos hemos tenido pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve me parecía a mí que estaba metido entre las estrechas entre chases del hambre porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear el ánimo libre venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo con todo esto dijo Sancho que Huesa Merced me ha dicho no es bien que se quede sin agradecimiento nuestra parte doscientos escudos de oro que en una bolsilla me dio el mayordomo del duque que como píctima y confortativo la llevo puesta sobre mi corazón para lo que se ofreciere que no siempre hemos de hallar castillos donde nos regalen que tal vez toparemos con algunas ventas donde nos apaleen en estos y otros razonamientos iban los andantes caballero y escudero cuando vieron haciendo andado poco más de una legua que encima de la hierba de un pradillo verde encima de sus capas estaban comiendo hasta una docena de hombres vestidos de labradores junto a sí tenían unas como sábanas blancas con que cubrían algunas cosas que debajo estaban estaban empinadas y tendidas y de trecho a trecho puestas llegó don Quijote a los que comían y saludándolos primero cortésmente le preguntó que qué era lo que aquellos lienzos cubrían uno de ellos le respondió señor debajo de estos lienzos están unas imágenes de relieve y entabladura que han de servir en un retablo que hacemos en nuestra aldea llevemos las cubiertas porque se desfloren y en hombros porque no se quiebren si sois servidos respondió don Quijote holgaría de verlas pues imagines que con tanto recato se llevan sin duda deben de ser buenas y como si lo son dijo otro si no dígalo lo que sea que en verdad que no hay ninguna que no esté de cincuenta ducados y porque vea vuestra versed esta verdad espere vuestra versed y verla a por vista de ojos y levantándose dejó de comer y fue a quitar la cubierta de la primera imagen que mostró ser la de San Jorge puesto a caballo con una serpiente enroscada a los pies y la lanza atravesada por la boca con la fiereza que suele pintarse toda la imagen parecía una ascoa de oro como suele decirse viéndola don Quijote dijo este caballero fue uno de los mejores andantes que tuvo la milicia divina llamándose don San Jorge y además defendedor de doncellas veamos esta otra descubrió la del hombre y pareció ser la de San Martín puesto a caballo que partía la capa con el pobre y apenas lo hubo visto don Quijote cuando dijo este caballero también fue de los aventureros cristianos y creo que fue más liberal que valiente como lo puedes echar de ver Sancho en que está partiendo la capa con el pobre y le da la mitad y sin duda debía de ser entonces invierno que si no él le diera toda según era de caritativo no debió de ser eso dijo Sancho sino que se debió de atener al refrán que dicen que para dar y tener ceso es menester ríose don Quijote y pidió que quitasen otro lienzo debajo del cual se descubrió la imagen del patrón de las españas a caballo la espada ensangrentada atropellando moros y pisando cabezas y enviéndola dijo don Quijote este sí que es caballero y de las escuadras de Cristo este se llama don San Diego Matamoros uno de los más valientes santos y caballeros que tuvo el mundo y tiene agora el cielo luego descubrieron otro lienzo y pareció que encubría la caída de San Pablo del caballo abajo con todas las circunstancias que en el retablo de su conversión suelen pintarse cuando le vio a Tag al vivo que dijeran que Cristo le hablaba y Pablo respondía esto dijo don Quijote fue el mayor enemigo que tuvo la iglesia de Dios nuestro Señor en su tiempo y el mayor defensor suyo que tendrá jamás caballero andante por la vida y santo a pie quedó por la muerte trabajador incansable en la viña del Señor doctor de la gente a quienes sirvieron de escuelas los cielos y de catedrático y maestro que le enseñase el mismo Jesucristo no había más imagines y así mandó don Quijote que lo volviesen a cubrir y dijo a los que lo llevaban por buen agüero he tenido hermanos haber visto lo que he visto porque estos santos y caballeros profesaron lo que yo profeso que es el ejercicio de las armas sino que la diferencia que hay entre mí y ellos es que ellos fueron santos y pelearon a lo divino y yo soy pecador y peleo al humano ellos conquistaron el cielo a fuerza de brazos porque el cielo padece fuerzas y yo hasta ahora no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos pero si mi dulcinia del toboso saliese de lo que padece mejorándose mi ventura y adobándose mi juicio podría ser que encaminase mis pasos por mejor camino del que llevo Dios lo holga y el pecado sea sorde dijo Sancho a esta ocasión admiraronse los hombres así de la figura como lo de las razones de don Quijote sin entender la mitad de lo que en ellas decir quería acabaron de comer cargaron con sus imágenes y despidiéndose de don Quijote siguieron su viaje quedó Sancho de nuevo como si jamás hubiera conocido a su señor admirado de lo que había pareciéndole que no debía de haber historia en el mundo ni suceso que no lo tuviese cifrado en la uña y clavado en la memoria y dijo en verdad en verdad señor nuestro amor que si esto que nos ha sucedido hoy se puede llamar aventura ella ha sido de las más suaves y dulces que en todo el discurso de nuestra peregrinación nos ha sucedido de ella habemos salido sin palos y sobresalto alguno ni hemos echado mano a las espadas ni hemos batido la tierra con los cuerpos ni quedamos hambrientos bendito sea Dios que tal me ha dejado ver con mis propios ojos tú dices bien Sancho dijo don Quijote pero has de advertir que no todos los tiempos son unos ni corren de una misma suerte y esto que el vulgo suele llamar comúnmente agüeros que no se fundan sobrenatural razón alguna del que es discreto han de ser tenidos y juzgar por buenos acontecimientos levántase uno de estos aguereros por la mañana sale de su casa encuéntrase con un fraile de la orden del bienaventurado San Francisco y como se hubiera encontrado con un grifo vuelve las espaldas y vuélvese a su casa derrámasele al otro Mendoza la sala encima de la mesa y derrámasele a él la melancolía por el corazón como si estuviese obligada la naturaleza a dar señales de las venideras desgracias con cosas tan de poco momento como las referidas el discreto y cristiano no va a andar en puntillos con lo que quiera ser el cielo llega Sipión a África tropieza ensaltando en tierra tienenlo por mal agüero sus soldados pero él abrazándose con el suelo dijo no te me podrás huir África porque te tengo ácida ahí entre mis brazos así que Sancho el haber encontrado con estas imágenes ha sido para mi felicísimo acontecimiento yo así lo creo respondió Sancho y querría que vuestra merced me dijese que es la causa por la que dicen estos españoles cuando quieren dar alguna batalla invocando aquel San Diego Matamoros Santiago y Sierra España esta porventura España abierta y de modo que es menester cerrarla o que ceremonia es esta simplicísimo eres Sancho respondió Don Quijote y mira que este caballero de la Cruz Bermeja ha saludado a Dios a España por patrón y amparo suyo especialmente en los rigurosos trances que con los moros los españoles han tenido y así le invocan y aman como defensor suyo en todas las batallas que acometen y muchas veces le han visto visiblemente en ellas derribando atropellando destruyendo y matando los agrenos escuadrones y de esta verdad te pudiera traer muchos ejemplos que en las verdaderas historias españolas se cuentan mudó Sancho Plática y dijo a su amo maravillado estoy señor de la desenvoltura de Altisidora la doncia de la duquesa probablemente la debe de tener herida y traspasada aquel que llaman amor que dicen que es un rapaz en el suelo que con estarle gañoso o por mejor decir sin vista si toma por blanco un corazón por pequeño que sea la cierta y traspasa de parte a parte con sus flechas he oído decir también que en la vergüenza y recato de las doncellas se despuntan y embotan las amorosas aetas pero en esta Altisidora más parece que se abusan que despuntan advierte Sancho dijo don Quijote que el amor ni mira respetos ni guarda términos de sus razones en sus discursos y tiene la misma condición que la muerte que así acomete los altos alcáceres de los reyes como las humildes chozas de los pastores y cuando toma entera posición de un alma lo primero que hace es quitarle el temor y la vergüenza y así sin ella declaró justicidora sus deseos que engendraron en mi pecho antes confusión que lástima crueldad notoria dijo Sancho desagrecimiento inaudito yo de mi sé decir que me rindiera y avasallara la más mínima razón amorosa suya y de puta que corazón de mármol que entrañas de bronce y que alma de argamasa pero no puedo pensar que es lo que vio esta donce en vuestra merced que así le rindiese y avasallase que gala que brillo que don aire que rostro que cada cosa por si de estas o todas juntas le enamoraron que en verdad en verdad que muchas veces me paro a mirar vuestra merced desde la punta del pie hasta el último cabello de la cabeza y que veo más cosas que espantar que para enamorar y habiendo yo también oído decir que la hermosura es la principal y primera parte que enamora no teniendo vuestra merced ninguna no se de que se enamoró la pobre advierte Sancho respondió don Quijote que hay dos maneras de hermosura una del alma y otra del cuerpo la del alma campea y se muestra en el entendimiento en la honestidad en el buen proceder en la liberalidad en la buena crianza y todas estas partes caben y pueden estar en un hombre feo y cuando se pone la mira en esta hermosura y no la del cuerpo suele nacer el amor con ímpeto y con ventajas yo Sancho bien veo que no soy hermoso pero también conozco que no soy disforme y va a ser un hombre de bien no ser monstruo para ser bien querido como tenga los dotes del alma que te he dicho en estas razones y pláticas se iban entrando con una selva que afuera del camino estaba y a deshoras sin pensar en ello se dio don Quijote enredado en una red de hilos verdes que desde unos árboles a otros estaban tendidas y sin poder imaginar que pudiese ser aquello dijo a Sancho paréceme Sancho que estas de estas redes debe ser una de las más nuevas aventuras que pueda imaginar que me maten si los encantadores que me persiguen no quieren enredarme en ellas y detenerme en camino como en venganza de la riguridad que con altisidora he tenido pues mandoles yo que aunque estas redes si como son hechas de hilo verde fueran de durísimos diamantes o más fuertes que aquella con que el celoso dios de los herreros enredó a Venus y a Marte así la rompiera como si fuera de juncos marinos o de hilachas de algodón y queriendo pasar delante y romperlo todo al improviso se lo ofrecieron delante saliendo de entre unos árboles dos hermosísimas pastoras a lo menos vestidas como pastoras sino que los pellizcos y sallas eran de fino brocado digo que las sallas eran riquísimos faldellines de tabí de oro traían los caballos sueltos por las espaldas que en rubios podían competir con los rayos del mismísimo sol los cuales se condonaban con dos guirnaldas de verde laurel y de rojo amaranto tejidas la edad al parecer ni bajaba de los 15 ni pasaba de los 18 vista fue esta que admiró a Sancho suspendió a Don Quijote hizo parar al sol en su carrera para verlas y tuvo en maravilloso silencio a todos cuatro en fin quien primero habló fue una de las dos sagalas que dijo Don Quijote detened señor caballero el paso y no rompáis las redes que no para daño vuestro sino para nuestro pasatiempo ahí están tendidas y porque sé que nos habéis de preguntar para qué se han puesto y quiénes somos os lo quiero decir en breves palabras en una aldea que está hasta dos leguas de aquí donde hay mucha gente principal muchos hidalgos y ricos entre muchos amigos y parientes se concertó que con sus hijos mujeres y hijas vecinos amigos y parientes nos viniersemos a holgar a este sitio es uno de los más agradables de todos estos contornos formados entre todos una nueva y pastoril arcadía vistiéndonos las doncellas de sagalas y los mancebos de pastores traemos estudiadas dos eglogas una del famoso poeta Garcilaso y otra del excelentísimo Camoes en su misma lengua portuguesa las cuales hasta ahora nos hemos representado ayer fue el primero día que aquí llegamos tenemos entre estos ramos plantadas algunas tiendas que dicen se llaman de campaña en el margen de un abundoso arroyo que todos estos prados fertilizan tendimos la noche pasando estas redes de estos árboles para engañar los simples pajarillos que ojeados con nuestros ruidos vinieron a dar en ellas si gustáis señor de ser nuestro huésped seréis agasajados liberal y cortésmente porque por ahora en este sitio no ha de entrar la pesadumbre ni la melancolía cayó y no dijo más a lo que respondió don Quijote por cierto hermosísima señora que no debido a quedar más suspenso ni admirado anteón cuando vio el impreviso bañarse en las aguas adianas como yo he quedado atónito de ver vuestra belleza alabo el asunto de vuestros entretenimientos y el de vuestros ofrecimientos agradezco y si os puedo servir con seguridad de ser obedecidas me lo podéis mandar porque no es esta la profesión mía sino de mostrarme agradecido y bienhechor con todo género de gente en especial con la principal que vuestras personas representa y si como estas redes que deben de ocupar algún pequeño espacio ocuparán toda la redondez de la tierra buscará yo nuevos mundos por no pasar sin romperlas y porque deis ningún crédito a esta mi exageración ved que os lo promete por lo menos don Quijote la mancha si es que ha llegado a vuestros oídos este hombre hay a mi amiga del alma dijo entonces la otra ságala y que aventura tan grande nos ha sucedido ve este señor que tenemos adelante pues hágote saber que es el más valiente y el más enamorado y el más cometido que tiene el mundo si no es que nos miente y nos engaña una historia que de sus hazañas anda impensa yo he leído apostaré que este buen hombre que viene consigo es el tal Sancho Panza su escudero a cuyas gracias no hay ninguna que se le igualen así es la verdad dijo Sancho yo soy ese gracioso y ese escudero que vuestra merced dice y este señor es mi amo el mismo don Quijote de la mancha historiado y referido ay dijo la otra suponguemos la amiga que se quede que nuestros padres y nuestros hermanos gustarían infinito de ello que también he oído yo decir de su valor y de sus gracias lo mismo que tú me has dicho y sobre todo dicen de él que es el más firme y más leal enamorado que se sabe y que su dama es una tal Dulcinea de Toboso a quien en toda España le dan la palma de la hermosura con razón se la dan dijo don Quijote si ya no le pone en duda vuestra sin igual belleza no os canseis señoras en detenerme porque las precisas obligaciones de mi profesión no me dejan reposar en ningún cabo llegó en esto a donde los cuatro estaban un hermano de una de las dos pastoras vestido a sí mismo de pastor con la riqueza y galas que a las de las agalas correspondía contaronle ellas que el que con ellas estaba era el valeroso don Quijote de la Mancha y el otro su escudero Sancho de quien tenía ya noticia por haber leído su historia ofreciósele el gallardo pastor pidióle que se viniese con él a sus tiendas hubo le de conceder don Quijote y así lo hizo llegó en esto el ojeo llenaronse las redes de pajarillos diferentes que engañados por el color de las redes caían en el peligro de que iban huyendo juntaros en aquel sitio más de 30 personas todas bizarramente de pastores y pastoras vestidas y en un instante quedaron enteradas de quienes eran don Quijote y su escudero de que no poco contentos recibieron porque ya tenían de él la noticia por su historia acudieron a las tiendas hallaron las mesas puestas ricas abundantes y limpias honraron a don Quijote dándole el primer lugar en ellas mirabanse todos y admirabanse de verle finalmente alzados los manteles con gran reposo alzó don Quijote la voz y dijo entre los pecados mayores que los hombres cometen aunque algunos dicen que es la soberbia yo digo que es el desagradecimiento ateniéndome a lo que suele decirse que de los desagradecidos está lleno el infierno este pecado en cuanto me ha sido posible he procurado yo huir desde el instante que tuve uso de razón y si no puedo pagar las buenas obras que me hacen con otras obras pongo en su lugar los deseos de hacerlas y cuando estos no bastan las publico porque quien dice y publica las buenas obras que recibe también las recompensará con otras si pudiera porque por la mayor parte los que reciben son inferiores a los que dan y así es Dios sobre todos porque es dador sobre todos y no pueden corresponder las dádivas del hombre a las de Dios con igualdad por infinita distancia y con estrecheza y cortedad en cierto modo la suple el agradecimiento yo pues agradecido a la merced que aquí se me ha hecho no pudiendo corresponder a la misma medida conteniéndome en los estrechos límites de mi poderío ofrezco lo que puedo y lo que tengo de mi cosecha y así digo que sustentaré dos días naturales en meta de ese camino real que va a Zaragoza que esta señora sagalas contrahechas que aquí están son las más hermosas doncellas y más corteses que hay en el mundo excetado solo a la sin par dulcinea del toboso única señora de mis pensamientos con paz sea dicho de cuantos y cuantas me escuchan oyendo lo cual Sancho que con gran detención le había estado escuchando dando una gran voz dijo es posible que hay en el mundo personas que se atrevan a decir y a jurar que este mi señor es loco digan vuestras mercedes señores pastores hay cura de aldea por discreto y por estudiante que sea que pueda decir lo que mi amo ha dicho no hay ni hay caballero andante por más fama que tenga de valiente que pueda ofrecer lo que a mi amo aquí ha ofrecido volvió Sedo Quijote a Sancho y encendido el rostro y colérico le dijo es posible Sancho que haya en todo el orbe alguna persona que diga que no eres tonto aforrada lo mismo con no se que ribetes de malicioso y de bellaco quien te mete a ti en mis cosas y en averiguar si soy discreto o majadero calla y no me repites si no en silla si esta es en silla de rocinante vamos a poner en efecto mi ofrecimiento que con la razón que va de mi parte puede dar por vencido a todos cuantos quisieran contradecirla y con gran furia y muestra de no se levantó de la silla dejando admirados a los circunstantes haciéndole dudar si le podía tener por loco o por cuerdo finalmente habiéndole persuadido que no se pusiese en tal demanda que ellos daban por bien conocida su agradecida voluntad y que no eran menester nuevas demostraciones para conocer su ánimo valeroso pues bastaban las que en la historia de sus hechos se referían con todo esto salió don Quijote con su intención y puesto sobre rocinante embrazando su escudo y tomando su lanza se puso en la mitad de un real camino que no lejos del prado verde estaba si yo le sancho sobre su rucio con toda la gente del pastoral rebaño deseosos de ver en que paraba su arrodante y nunca visto ofrecimiento puesto pues don Quijote en mitad del camino como os he dicho hirió el aire con semejantes palabras o vosotros pasajeros y viadantes caballeros escuderos gente de apellida caballo que por este camino pasáis o habéis de pasar en estos dos días siguientes sabed que don Quijote de la mancha caballero andante está aquí puesto para defender a todas las hermosuras y cortesías del mundo exceden las que se encierran a las ninfas habitadoras de estos prados y bosques dejando a un lado a la señora de mi alma dulcinea del toboso por eso el que fuere de parecer contrario acuda que aquí le espero dos veces repitió estas mismas razones y dos veces no fueron oídas de ningún aventurero pero la suerte que sus cosas iban caminando de mejor en mejor ordenó que de allí a poco se descubriese por el camino muchedumbre de hombres de a caballo y muchos de ellos con lanzas en la mano caminando todos a piñados de tropel y gran priesa no los hubieron bien visto los que con don Quijote estaban cuando volviendo las espaldas se apartaron bien lejos del camino porque conociendo que si esperaban les podía suceder algún peligro solo don Quijote con intrépido corazón se estuvo quedo y Sancho Panza y Sancho Panza se escudó con las ancas de rocinante llegó el tropel de los lanceros y uno de ellos que venían más delante a grandes voces comenzaba a decir a don Quijote apártate hombre del diablo del camino que te harán pedazos estos toros ea canalla respondió don Quijote pero a mí no hay toros que valgan aunque sean de los más bravos que cría jarama en sus riberas confesad malandrines así a carga cerrada que es verdad lo que yo aquí he publicado si no conmigo sois en batalla no tuvo lugar de responder al vaquero ni don Quijote le tuvo que de desviarse aunque quisiera y así el tropel de los toros bravos y de los mansos cabestros con la multitud de los vaqueros y otra gente que a encerrarlo llevaba a un lugar donde otro día habían de correrse pasaron sobre don Quijote y sobre Sancho Rocinante y el Rusio dando con todos ellos en tierra echándolo a rodar por el suelo quedó molido Sancho espantado don Quijote aporreado el Rusio y no muy católico Rocinante pero en fin se levantaron todos y don Quijote a gran priesa tropezando aquí y cayendo ahí comenzó a correr tras la vacada diciendo a voces deteneos y esperad canalla malandrina que un solo caballero os espera el cual no tiene condición ni es de parecer de los que dicen que el enemigo que huye hacerle la puente de plata pero no por eso se detuvieron los apresurados corredores ni hicieron más caso de sus amenazas que de las nubes de ataño detuvele el cansancio a don Quijote y más enojado que vengado se sentó en el camino esperando a que Sancho rocinante rocinante y el rocío llegasen llegaron volvieron a subir amo y mozo y sin volver a despedirse la arcadilla fingida o contrahecha y con vergüenza que gusto siguieron su camino capítulo 59 donde se cuenta el extraordinario suceso que se puede tener por aventura que le sucedió a don Quijote al polvo del cansancio que don Quijote y Sancho sacaron del escomedimiento de los toros socorrió una fuente clara y limpia que entre una fresca arboleda hallaron en el margen de la cual dejando libre sin jaquime y freno al rucio y al rocinante los dos hacendaderos jamu y mozo se sentaron acudió Sancho a la repostería de sus alforjas y de ella sacó de lo que solía llamar condumio se enjuagó la boca se lavó don Quijote el rostro con cuyo refrigerio cobraron aliento los espíritus desalentados no comía don Quijote de puro pesadroso ni Sancho no osaba tocar los manjares que delante tenía de puro comedido y esperaba que sus señores hiciesen la salva pero viendo que llevado de sus imaginaciones no se acordaba de llevar el pan a la boca no abrió la suya y atropellando por todo género de crianza comenzó a envaluar en el estomago el pan y queso que se le había ofrecido come Sancho amigo dijo don Quijote sustenta la vida que más que a mí te importa y déjame morir a manos de mis pensamientos y fuerza de mis desgracias yo Sancho nací para vivir moriendo y tú para morir comiendo y ¿por qué? veas que te digo verdad en esto considero impreso en historias famoso en las armas conmedido en mis acciones respetado de príncipe solicitado de doncellas al cabo al cabo cuando esperaba palmas triunfos y coronas granjeadas y merecidas por mis valerosas hazañas me he visto esta mañana pisado y acoseado y molido de los pies de animales inmundos y sueces esta consideración me embota los dientes entorpece las muelas y entomece las manos y quita de todo en todo la gana del comer de manera que pienso dejarme morir de hambre muerte la muerte cruel la muerte cruel de la muerte de esa manera dijo Sancho sin dejar de máscara presa no probará vuestra merced aquel refrán que dicen muera Marta y muera Arta yo a lo menos no pienso matarme a mí mismo antes pienso ser como el zapatero que tira el cuero con los dientes hasta que le hace llegar donde él quiere yo tiraré mi vida comiendo hasta que llegue al fin que le tiene determinado el cielo y sepa señor que no hay mayor locura que la que toquen querer desesperarse como vuestra merced y créame y después de comido échese a dormir un poco sobre los colchones verdes de estas hierbas y verá como cuando despierte se haya algo más aliviado y eso lo ha sido en Quijote pareciéndole que las razones de Sancho más eran de filósofo que de mentecato y díjole si tú o Sancho quisieras hacer por mí lo que yo te diré serían mis alivios más aciertos y mis pesadumbres no tan grandes y es que mientras yo duermo obedeciendo tus consejos tú te desviases un poco lejos de aquí y con las riendas de rocinante echando al aire tus carnes te deses 300 o 400 azotes a buena cuenta de los 3 mil y tantos que te has de dar por el desencanto de Dulcinea que es lástima no pequeña que aquella pobre señora esté encantada por tu descuido y negligencia hay mucho que decir en eso dijo Sancho durmamos por ahora entramos y después Dios dijo lo que será sepa vuestra merced que esto de azotarse un hombre a sangre fría es cosa recia y más si caen los zapatos los azotes sobre un cuerpo mal sustentado y peor comido tenga paciencia mi señora Dulcinea que cuando menos se cate me verá hecho una criba de azotes y hasta la muerte todo es vida quiero decir que aún yo la tengo junto con el deseo de cumplir con lo que he prometido agradeciéndoselo Don Quijote comió algo y Sancho mucho y echáronse a dormir en trambos dejando a su albedrío y sin orden alguna para ser de la abundosa hierba de que aquel prado estaba lleno a los dos continuos compañeros y amigos Rocinante y el Rusio despertaron algo tarde volvieron a subir y a seguir su camino dándose priesa para llegar a una venta que al parecer una lengua de ahí se descubría digo que era venta porque Don Quijote la llamó así fuera del uso que tenía de llamar a todas las ventas castillos llegaron pues a ella preguntaron al huésped al huésped si había posada fue le respondió que sí con toda la comodidad y regalo que pudiera hallar en Zaragoza apearonse y recogió Sancho su repostería en un aposento de quien el huésped le dio la llave llevó las bestias a las caballerizas échole sus piensos salió a verlo que Don Quijote que estaba sentado sobre un pollo le mandaba dando particulares gracias al cielo de que a su amo no le hubiese parecido Castillo aquella venta llegóse la hora de cenar recogieronse a su estancia preguntó Sancho al huésped que tenía para darle de cenar a lo que el huésped respondió que su boca sería medida y así que pidiérese lo que quisiese que las pajaricas del aire de las aves de la tierra y los pescados del mar estaba proveída aquella venta no es menester no es menester tanto respondió Sancho que un par de pollos que nos hacen tendremos lo suficiente porque mi señor es delicado y come poco y yo no soy tan tragón en demasía respondió el huésped que no tenía pollos porque los milanos los tenían asolados pues mándele al señor huésped dijo Sancho asar un pollo que sea tierna polla mi madre respondió el huésped en verdad en verdad que envía ayer a la ciudad a vender más de 50 pero fuera de pollas pida vuestra merced lo que quisiese de esa manera dijo Sancho no faltará ternera o cabrito en casa por ahora respondió el huésped no lo hay porque se ha acabado pero la semana que viene lo habrá de sobra medrados estamos con eso respondió Sancho yo pondré que se vienen a resumirse todas estas faltas en las sobras que debe de haber de tocino y huevos por Dios respondió el huésped que es gentil relente el que mi huésped tiene pues él le ha dicho que ni tengo ni pollas ni gallinas y quiere que tenga huevos discurra si quiere por otra delicadeza y déjese y déjese de pedir gallinas resolvámonos cuerpo de mi dijo Sancho y díganme finalmente lo que tiene y déjese de discurrimiento señor huésped dijo el ventero lo que real y verdaderamente tengo son dos uñas de vaca que parecen manos de ternera o dos manos de ternera que parecen uñas de vaca están cocidas con sus garbanzos cebollas y tocino y a la hora de la hora están diciendo cómeme cómeme por mías las marcos desde aquí dijo Sancho y nadie las toque que yo las pagaré mejor que otro porque para mí ninguna otra cosa pudiera esperar de más gusto y no se me daría nada más no se me daría nada que fuesen manos como fuesen uñas nadie las tocará dijo el ventero porque otros huéspedes que tengo de puro principales traen consigo cocinero despensero y reportería si por principales van dijo Sancho ninguno más que mi amo pero el oficio que él trae no permite despensas ni botillerías ahí no tenemos en mitad de un prado y nos hartamos de bellotas o de nísperos esta fue la práctica que Sancho tuvo con el ventero sin querer Sancho pasar adelante y responderle que ya le había preguntado que oficio o que ejercicio era de su mano de su amo llegose pues la hora de cenar recogióse a su estancia don Quijote trujo el huésped la oalla así como estaba y sentose a cenar muy de propósito parece ser que en otros aposentos que junto al don don Quijote estaba que no le dividía más que un sutil tabique oyó decir don Quijote por vida de nuestra merced señor don Jerónimo que en tanto que trae la cena leamos otro capítulo de la segunda parte de don Quijote de la mancha apenas oyó su nombre don Quijote cuando se puso en pie y con oído alerta escuchó lo que de él trataban y oyó que tal don Jerónimo referido respondió para que quiere vuestra merced señor don Juan que leamos estos disparates y el que hubiera leído la primera parte de la historia de don Quijote de la mancha no es posible que pueda tener gusto en leer en esta segunda con todo esto dijo el don Juan será bien leerla pues no hay libro tan malo que no tenga alguna cosa buena lo que a mí en este más desplaza es que la pinta a don Quijote ya desenamorado de Dulcinea del Tobosco oye lo cual don Quijote lleno de ira y despecho alzó su voz y dijo quienquiera que dijera que don Quijote de la mancha ha olvidado ni puede olvidar a Dulcinea de Tobosco yo le daré entender con armas iguales y que ya va muy lejos de la verdad porque la cipar Dulcinea de Tobosco no puede ser olvidada ni don Quijote puede caber en el olvido su blafón es la firmeza y su profesión él guardará con suavidad sin hacerle fuerza alguna quien es el que nos responde respondieron del otro aposento quien ha de ser respondió Sancho sino el mismo don Quijote de la mancha que hará bueno cuanto ha dicho y aún cuanto dijere que al buen pagador no le duelen prendas apenas hubo dicho esto Sancho cuando entraron por la puerta de su aposento dos caballeros que tales lo parecían y uno de ellos echando los brazos al cuello de don Quijote le dijo ni vuestra presencia puede desmentir vuestro nombre ni vuestro nombre puede no acreditar vuestra presencia sin duda vos señor sois el verdadero don Quijote de la mancha norte y lucero del andante caballería a despecho y pesar del que ha querido usurpar vuestro nombre y aniquilar vuestras hazañas como lo ha hecho el autor de este libro que aquí os entrego y poniéndole un libro en las manos que traía su compañero le tomó don Quijote y sin responder palabra comenzó a ojearle y de ahí a un poco se volvió diciendo en este poco que he visto he llegado a tres cosas con este autor digna de represión en la primera hay algunas palabras que he leído en este prólogo la otra que el lenguaje es aróbenos porque tal vez escribe sin artículos y la tercera que más le confirma por ignorante que es hierra y le desvía de la verdad es lo más principal de la historia porque aquí dice que la mujer de Sancho Panza mi escudero se llama María Gutiérrez y no llama tal sino Teresa Panza y quien es esta parte tan principal hierra bien se podrá temer que hierra es todas las demás de la historia a esto dijo Sancho Donazo toda la historiador por cierto bien dice esta de estar en cuenta de nuestro suceso por llamar Teresa Panza mi mujer María Gutiérrez torne a tomar este libro señor y mire si ando yo por ahí y si me ha mudado el nombre por lo que he oído hablar con amigos dijo Don Jerónimo sin duda debéis de ser Sancho Panza el escudero del señor Don Quijote si soy respondió Sancho y me persigo de ello pues a fe dijo el caballero que nos trata este autor moderno con la limpieza que en vuestra persona se muestra pintaos comedor y simple y no nada gracioso y muy del otro Sancho que en la primera parte de la historia de vuestro amo se describe Dios se lo perdone dijo Sancho dejárame en mi rincón sin acordarse de mí porque quien la sabe la estañe y bien se está San Pedro en Roma los dos caballeros pidieron a Don Quijote se pasase a su estancia a cenar con ellos que bien sabían que en aquella venta no había cosas pertenecientes para su persona Don Quijote que siempre fue comedido condescendió con su demanda y cenó con ellos quedóse Sancho con la olla con mero mixto imperio sentóse en la cabecera de mesa y con él el mentero que no menos que Sancho estaba de sus manos y de sus uñas aficionado en el discurso en el discurso de la cena preguntó Don Juan a Don Quijote que nuevas tenía de la señora Dulcinea del Toboso si se había casado si estaba parida o preñada o si estando en su entereza se acordaba guardando su honestidad y buen decoro de los amorosos pensamientos del señor Don Quijote a lo que él respondió Dulcinea se está entera y mis pensamientos más firmes que nunca las correspondencias en su sequedad antigua su hermosura en la de su so es labradora transformada y luego les fue contando punto por punto el encanto de la señora Dulcinea y lo que le había sucedido en la cueva de Montesinos con la orden que el sabio Merlín le había dado para desencantarla que fue la de los azotes de Sancho sumo fue el contento que los dos caballeros recibieron de oír contar a Don Quijote los extraños sucesos de su historia y así quedaron admirados de sus disparates como de elegante modo con que los contaba aquí le tenían por discreto y ahí se les deslizaba por mentecato sin saber determinarse que grado le darían entre la discreción y la locura acabo de cenar Sancho y dejando hecho X el ventero se pasó la distancia de su amo y el entrado dijo que me maten señores si el autor de este libro que vuestras Mercedes tiene tienen quiere que me que comamos buenas migajas juntos yo querría que ya me llamen comilón como vuestras Mercedes dicen no me llamaste también borracho si llama dijo Jerónimo pero no me acuerdo en qué manera aunque sé que son malsonantes las razones y además mentirosas según yo echo de ver en la fisonomía del buen Sancho que está presente créanme vuestras Mercedes dijo Sancho que el Sancho y el Don Quijote de esta historia deben de ser otros que los anden en aquellos compuestos cinejante vengenio que somos nosotros mi amo valiente discreto y enamorado y yo simple gracioso y no comedor ni borracho yo así lo creo dijo Don Juan y si fuera posible se había de mandar que ninguno fuera osado a tratar las cosas del gran Don Quijote si no fuese Sides Amete su primer autor bien así como mandó Alejandro que ninguno fuese osado a retratarle si no apenas retratame el que quisiere dijo Don Quijote pero no me maltrate que muchas veces suele caerse la paciencia cuando la carga de injurias ninguno dijo Don Juan se le puede hacer al señor Don Quijote de quien él no se puede vengar si no le repare en el escudo de su paciencia que a mi parecer es fuerte y grande en estas y otras pláticas se pasó gran parte de la noche y aunque Don Juan quisiera que Don Quijote leyera más del libro por ver lo que descantaba no le pudieron acabar con él diciendo que él lo daba por leído y lo confirmaba por todo necio y que no quisiera si acaso llegase a noticias de su autor que le había tenido en su mano se alegrase con pensar que le había leído pues de las cosas obcecas y torpes los pensamientos se han de apartar cuanto más los ojos preguntaronle que a dónde llevaba determinado su viaje respondió que a Zaragoza a hallarse en las juntas del Arnés que en aquella ciudad suelen hacerse todos los años dijole Don Juan que aquella nueva historia contaba como Don Quijote sea quien se quisiera se había hallado en ella una sortija falta de invención pobre de letras pobrísima de libras aunque rica de simplicidades por el mismo caso respondió Don Quijote no pondré los pies en Zaragoza y así sacaré el plazo del mundo la mentira de este historiador de ese historiador moderno y echarán de ver las gentes como yo no soy el Don Quijote que él dice hará muy bien dijo Don Jerónimo y otras justas hay en Barcelona donde podrá el señor Don Quijote mostrar su valor así lo pienso hacer dijo Don Quijote y vuestras mercedes me den licencia pues ya es hora para irme al lecho y me entregan y pongan en el número de sus mayores amigos y servidores a mi también dijo Sancho quizás seré bueno para algo con esto se despidieron y Don Quijote y Sancho se retiraron a su aposento dejando a Don Juan y a Don Jerónimo admirados de ver la mezcla que había hecho de su discreción y de su locura y verdaderamente creyeron que estos eran los verdaderos Don Quijote y Sancho y no los que describían su autor aragonés madrugó Don Quijote y dando golpes al tabique del otro aposento se despidió de sus huéspedes pagó Sancho al ventero magnificante y aconsejóle que alabase menos la provisión de su venta o la tuviese más proveída Capítulo 60 de lo que sucedió a Don Quijote yendo a Barcelona era fresca la mañana y daban muestras de serlo a sí mismo el día en que Don Quijote salió de la venta informándose primero cuál era el más derecho caminó para ir a Barcelona sin tocar en Zaragoza tal era el deseo que tenía de sacar mentiroso del nuevo historiador que tanto decía que le vituperaba sucedió pues que en más de seis días no le sucedió cosa digna de ponerse en escritura al cabo de los cuales yendo fuera del camino le tomó la noche entre unas espesas encinas o alcornoques quien eso no guardaba la puntualidad sí de amete que en otras cosas suele apeáronse de sus bestias amo y mozo y acomodándose a los troncos de los árboles Sancho que había merendado aquel día se dejó entrar de rodón por las puertas del sueño pero don Quijote a quien desvelaban sus imaginaciones mucho más que la hambre no podía pegar sus ojos antes iba y venía con el pensamiento por mil géneros de lugares ya le parecía hallarse en la cueva de Montesinos ya ver brincar y subir sobre su pollina a la convertida en labrada dulcinea ya que le sonaban en los oídos las palabras del sabio Merlín que le referían las condiciones y diligencias que se habían de hacer y de tener en el desencanto de Dulcinea desesperábase de ver la flojedad y caridad poca de Sancho su escudero pues a lo que creía solo cinco azotes se habían dado número desigual y pequeño para los infinitos que le faltaban y de esto recibió tanta pesedumbre y enojo que hizo este discurso sinudo gordiano corto de magno Alejandro diciendo tanto monta cortar como desatar y no por eso dejó de ser universal señor de toda la Asia ni más ni menos podría suceder ahora en el desencanto de Dulcinea si yo azotase a Sancho a pesar suyo que si la condición de este remedio está en que Sancho reciba los tres mil y tantos azotes que se me da a mí que los dé él o que se los dé otro pues la sustancia está en que él los reciba lleguen por llegaren con esta imaginación se llegó Sancho habiendo primero tomado las riendas de Rocinante y acomodándolas en modo que pudiese azotarle con ellas comenzó a quitar las cintas que es opinión que no tenía más que la delantera en que se sustentaba los greguezcos pero apenas hubo llegado cuando Sancho despertó en todo su acuerdo y dijo ¿qué es esto? ¿quién me toca y desencinta? yo soy respondió Don Quijote que vengo a suplir tus faltas y a remediar mis trabajos vengo te a azotar Sancho y a descargar en parte la deuda que te obligaste Dulcinea perece tú vives en descuido yo muero deseando y así desácate por tu voluntad que la mía es de darte en esta soledad por lo menos dos mil azotes eso no dijo Sancho vuestra merced se este quedó si no por Dios verdadero que nos han de oír los sordos los azotes a que yo me obligue han de ser voluntarios y no por fuerza y ahora que no tengo ganas de azotarme basta que doy a vuestra merced mi palabra de vacularme y mosquearme cuando en voluntad me vinieren no hay dejarlo a tu cortesía Sancho dijo Don Quijote porque eres duro de corazón y aunque viano blando de carnes y así procuraba y pugnaba por desenlazarse viendo lo cual Sancho Panza se puso en pie y arremitiendo a su amo se abrazó con él abrazo partido y echándole una zancadía yo con él en el suelo boca arriba puso la rodilla derecha sobre el pecho y con las manos le tenía las manos de modo que ni le dejaba rodear ni alentar Don Quijote le decía como traidor contra tu amo y señor natural te desmandas con quien te da su pan te atreves ni quito ni pongo rey respondió Sancho sino ayúdame a mí que soy mi señor pues a merced me prometa que se estará quedo y no tratará de azotarme por ahora que yo le dejaré libre y desembarazado donde no aquí morirás traidor enemigo de Doña Sancho prometió se los Don Quijote y juró por vida de sus pensamientos no tocarle en el pelo de la ropa y que dejaría en su voluntad y albedrío el azotarse cuando quisiese levantóse Sancho y desviose de aquel lugar un buen espacio y yendo a arrimarse a otro árbol sintió que le tocaban en la cabeza y lanzando las manos tocó con dos pies de persona con zapatos y calzas tembló de miedo acudió a otro árbol y sucedió le lo mismo dio veces llamando a Don Quijote que le favoreciese hizo lo así Don Quijote y preguntándole que le había sucedido de que tenía miedo le respondió Sancho que todos aquellos árboles estaban llenos de pies y de piernas humanas tentolos Don Quijote y cayó luego en la cuenta de lo que podía hacer y díjole a Sancho no tienes de que tener miedo porque estos pies y piernas que detientas no ves y sin duda son de algunos parejados y bandoleros que estos árboles están ahorcados que por aquí le suele ahorcar la justicia cuando los coge de veinte en veinte y de treinta en treinta por donde me doy a entender que debo de estar de Barcelona y así era la verdad como él lo había imaginado al parecer los ojos y lo vieron los racimos de aquellos árboles que eran cuerpos de bandoleros ya en esto amanecía y si los muertos los habían espantado no menos los atribularon más de cuarenta bandoleros vivos que de improviso les rodearon diciéndoles en lengua catalana que tuviesen quedos y se detuviesen hasta que llegase su capitán hallose don Quijote a pie su caballo sin freno su lanza arrimada a un árbol y finalmente sin defensa alguna y así tuvo que bien de cruzar las manos e inclinar la cabeza guardándose para mejor sazón y conyuntura acudieron los bandoleros a expulgar a Rusia y a no dejarle ninguna cosa de cuantas en las alforjas y la maleta traía y avínole bien a Sancho que en una veterana que tenían ceñida venían los escudos del duque y a los que habían sacado de su tierra y con todo esto aquella buena gente le escandara y le mirara hasta lo que en el cuerno y la carne estuviera escondida si no le llegara en aquella sazón su capitán el cual mostró ser de hasta edad de 34 años robusto más que de media porción de mirada grave y color moreno venía sobre un poderoso caballo vestida lacerada cota y con cuatro pistoletes que en aquella tierra se llaman pedreñales a los lados vio que sus escuderos que así llaman a los que andan en aquel ejercicio iban a despojar a Sancho Panza mandoles que no lo hiciesen y fue luego obedecido y así se escapó la ventrera admirole ver lanza arrimada al árbol escudo en el suelo y a don Quijote armado y pensativo con la más triste y melancólica figura que pudiera formar la más tristeza llego a él diciéndole no estéis tan triste buen hombre porque no habéis caído en las manos de algún cruel o siri sino en las manos de Roque Guinar que tienen más de compasivas que de rigurosas no es mi tristeza respondió don Quijote haber caído en tu poder oh valeroso Roque cuya fama no hay límites en la tierra que lo encierre sino por haber sido tal mi descuido que me hayan cogido tus soldados sin el freno estando yo obligado según la orden de la andante caballería que profesó a vivir continuo alerta siendo a todas horas sentinela de mí mismo porque te hago saber oh gran Roque que si me hallaran sobre mi caballo con mi lanza y con mi escudo no les fuera muy fácil rendirme porque yo soy don Quijote de la mancha aquel que de sus hazañas tiene lleno todo el orbe luego Roque Guiana conoció que la enfermedad de don Quijote tocaba más en locura que en valentía y aunque alguna vez se le había oído nombrar nunca tuvo por verdad sus hechos ni se pudo persuadir a que semejante humor reinase en corazón de hombre y holgose en extremo de haberle encontrado para tocar de cerca lo que de lejos de él había oído y así le dijo valeroso caballero no os desprecéis ni tengáis a siniestra fortuna esta en que os halláis que podía ser que en estos tropiezos vuestra torcida suerte se enderezase que el cielo por extraños y nunca vistos rodeos de los hombres no imaginados suele levantar los caídos y enriquecer los pobres ya le iba a dar las gracias don Quijote cuando sintieron a sus espaldas un ruido como del tropel de caballos y no era sino un solo sobre el cual venía toda furia un mancebo al parecer de hasta veinte años vestido de damasco verde con pasamanos de oro grehuescos y saltembarca con sombrero terciado a la balona botas encerradas y justas espuelas daga y espada dorada una escopeta pequeña en las manos y dos pistolas a los lados al ruido volvió Roque en la cabeza y vio a esta hermosa figura la cual en llegando a él dijo en tu busca venía oh valeroso Roque para hallar en ti sino remedio a lo menos alivio en mi desdiche y por no tenerte suspenso porque sé que no me has conocido quiero decirte quien soy y soy Claudia Jerónima hija de Simón Forte tu singular amigo y enemigo particular de Clauquel Torrellas que así mismo lo es tuyo por ser uno de los de tu contrario bando y ya sabes que este Torrellas tiene un hijo que don Vicente Torrellas se llama o a lo menos se llamaba no a dos horas este pues por abreviar el cuento de mi desventura te diré en breves palabras la que me ha causado viome requebrome escúchale enamóreme a hurto de mi padre porque no hay mujer por retirada que esté y recatada que sea a quien no le sobre tiempo para poner en ejecución y efecto sus atropellados deseos finalmente él me prometió de ser mi esposo y yo le di la palabra de ser suya sin que en obras pasásemos adelante supe ayer que olvidado de lo que me debía se casaba con otra y que esta mañana iba a desposarse nueva que me turbó el sentido y acabó la paciencia y por no estar mi padre en el lugar le tuve yo de ponerme en el traje que ves y apresurando el paso a este caballo alcancé a don Vicente obra una lengua de aquí y sin ponerme a dar quejas ni a oír disculpas le disparé estas escopetas y por añadidura estas dos pistolas y a lo que creo le debí de encerrar más de dos balas en el cuerpo abriéndole puertas por donde envuelta en su sangre saliese mi honra ahí le dejó entre sus criados que no aosaron ni pudieron ponerse en su defensa vengo a buscarte para que me pases a Francia donde tengo parientes con quien viva y así mismo a rogarte defiendas a mi padre porque los muchos de don Vicente no se atrevan a tomar en el desaforado venganza roque admirado de la gallardía bizarría buen talle y suceso de la hermosa claudia le dijo ven señora y vamos a ver si es muerto tu amigo que después veremos lo que más te importara don Quijote que estaba escuchando atentamente lo que claudia había dicho y lo que roque guinar respondió dijo no tiene nadie para que tomar trabajo en defender a esta señora que lo tomó yo a mi que lo tomó yo a mi cargo deme mi caballo y mis armas y espérenme aquí que yo iré a buscar a ese caballero y muerto o vivo le haré cumplir la palabra prometida a tanta belleza nadie dude de esto dijo Sancho porque mi señor tiene muy buena mano para casamentero pues no ha muchos días que hizo casar a otro que también negaba a otra doncella su palabra y si no fuere porque los encantadores que le perseguía le mudaron su verdadera figura en la que de un lacayo está fuera la hora que ya la tal doncella no lo fuera Roque que tendía más a pesar en el suceso de la hermosa Claudia que en las razones del amo y mozo no las entendió y mandó a sus escuderos que volviesen a Sancho todo cuanto le habían quitado el bucio mandándoles así así mismo que se retirasen a la parte donde aquella noche habían estado alojados y luego se partió con Claudia a toda prisa a buscar al herido o muerto don Vicente llegaron al lugar donde le encontró Claudia y no hallaron en él sino recién derramada sangre pero entendiendo la vista por todas partes descubrieron por un recuesto arriba alguna gente y diéronse a entender cómo era la verdad que debía ser don Vicente a quien sus criados o muerto o vivo llevaban o para curarle o para enterrarle diéronse priesa a alcanzarlo que como iba despacio con facilidad lo hicieron hallaron a don Vicente en los brazos de sus criados a quien con cansada y debilitada voz rogaba que les dejanse allí morir porque el dolor de las heridas no consentía que más adelante pasase arrojanse de los caballos Claudia y Roque llegaronse a él temieron los criados la presencia de Roque y Claudia se deturbó en verla de don Vicente y así entre eternecida y rigurosa llegó a él y haciéndole de las manos le dijo si tú me si tú me dieras estás si tú me dieras estás conforme a nuestros conciertos nunca tú te vieras en este paso abrió los casi cerrados ojos el herido caballero y conociendo a Claudia le dijo bien veo hermosa y engañada señora que tú has sido la que me has muerto pena no merecida ni debida a mis deseos con los cuales ni con mis obras jamás quise ni supe ofenderte luego no es verdad dijo Claudia que ibas esta mañana a desposarte con Leonora la hija del rico balbastro no por cierto respondió don Vicente mi mala fortuna te debió de llevarse estas nuevas para que celosa me quitares la vida la cual pues la dejo en tus manos en tus brazos tengo mi suerte por venturosa y para asegurarte desde para asegurarte de esta verdad aprieta la mano y recibe por esposo si quieres que no tengo otra mayor satisfacción que darte del agravio que piensas de mi que piensas de mi has recibido apretóle la mano Claudia y apretósele a ella el corazón de manera que sobre la sangre y pecho de don Vicente se quedó desmayada y a él le tomó un mortal parasismo confuso estaba Roque y no sabía que hacerse acudieron los criados a buscar agua que echarles en los rostros y trujeronla con que se los bañaron volvió de su desmayo Claudia pero no de su parasismo don Vicente porque se le acabó la vida visto lo cual de Claudia habiéndose enterado que ya su dulce esposo no vivía rompió los aires con suspiros hirió los cielos con quejas maltrató sus cabellos entregándolos al viento afeó su rostro con sus propias manos con todas las muestras de dolor y sentimiento que de un lastimado pecho pudieran imaginar oh cruel e inconsiderada mujer decía con que facilidad te moviste a poner en ejecución tan mal pensamiento oh fuerza rabiosa de los celos a que desesperado fin conducís a quien os da acogida en su pecho oh esposo mío cuya desdicha suerte por ser prenda mía te ha llevado al talamo a la sepultura tan es y tan triste eran las quejas de claudia que sacaron las lágrimas de los ojos de roker no acostumbrados a verte las tú en ninguna otra pasión lloraban los criados desmayabas a cada paso claudia y todo aquel circuito parecía campo de tristeza y lugar de desgracia finalmente roker jiler ordenó a los criados de don vicente que llevase en su cuerpo al hogar de su padre que estaba allí cerca para que le diesen sepultura claudia dijo a roker que querría irse a un monasterio donde abadesa una tía suya en el cual pensaba acabar la vida de otro mejor esposo y más eterna acompañada alábole roker su buen propósito ofreciésele de acompañarla hasta donde quisiese y de defender a su padre de los parientes y de todo el mundo sin ofenderle quisiese no quiso su compañía claudia en ninguna manera y agradeciendo sus ofrecimientos con las mejores razones que usted supo se despidió de él llorando los clavos de don vicente llevaron su cuerpo y roker se volvió a los suyos y este fin tuvieron los amores de claudia de claudia jerónimo pero que mucho te dijeron la trama de su lamentable historia las fuerzas invencibles y las rigurosas de los celos halló lo que es guinad a sus escuderos en la parte donde les había ordenado y a don quijote entre ellos sobre rocinante haciéndoles una plática en las que persuadía dejasen aquel modo de vivir tan peligroso así para el alma como para el cuerpo pero como los más eran gascones gente rústica y desbaratada no les entraba bien la plática de don quijote llegado que fue lo que preguntó a sancho panza si les había vuelto y restituido las alhajas y preseas que los suyos de ruiz de rucio les había quitado sancho respondió que si sino que le faltaban tres tocadores que valían tres ciudades que es lo que dicen hombres dijo uno de los presentes que yo les tengo y no valen tres reales así es dijo don quijote pero estimados mi escudero en los que han dicho por haberse los dado quien me los dio mandoselo volver al punto Roque Guinard y mandando poner los suyos en ala mandó traer ahí delante todos los vestidos joyas y dineros y todo aquello que desde la última repartición habían robado y haciendo brevemente el tanteo volviéndolo no repartible y reduciéndolo a dinero lo repartió por toda su compañía con tanta legalidad y prudencia que no pasó un punto ni defraudó nada de la justicia distributiva hecho esto con lo cual todos quedaron contentos satisfechos y pagados dijo Roque a Don Quijote si no se guardase esta puntualidad con estos no se podría vivir con ellos a lo que dijo Sancho según lo que aquí he visto es tan buena la justicia que es necesaria que se use aún entre los mismos ladrones oyólo un escudero y enarboló el mocho de un arcabús con el cual sin duda le abriera la cabeza a Sancho si Roque Guinar no le diera voces que se detuviese pasmosé Sancho y propuso de no descoser los labios en tanto que entre aquella gente estuviese llegó en esto uno o algunos de aquellos escuderos que estaban puestos por sentinelas por los caminos para ver la gente que por ellos venía y dar aviso a su mayor de lo que pasaba y este dijo señor no lejos de aquí por el camino que va a Barcelona vive un gran tropez de gente a lo que respondió Roque has echado a ver si son de los que nos buscan o de los que nosotros buscamos no sino de los que buscamos respondió el escudero pues salí todos replicó Roque y tráedmelos aquí luego sin que se os escape ninguno haciéndolo así y quedándose solos Don Quijote Sancho y Roque aguardaron a ver que los escuderos traían y en este entre tanto dijo Roque a Don Quijote nueva manera de vida le debe de parecer al señor Don Quijote la nuestra nuevas aventuras nuevos sucesos y todos peligrosos y no me maravillo que así le parezca porque realmente le confieso que no hay modo de vivir más inquieto ni más sobresaltado que el nuestro ahí me han puesto en él no sé qué deseos de venganza que tienen fuerza de turbar los más sosegados corazones yo de mi natural soy compasivo y bien intencionado pero como tengo dicho el querer vengarme de un agravio que se me hizo así da con todas mis buenas inclinaciones en tierra que persevero en este estado a despecho y pesar de lo que entiendo y como un abismo llama a otro y un pecado a otro pecado han se eslabonado las venganzas de manera que no solo las mías pero las ajenas tomo a mi cargo pero Dios he servido de que aunque me veo en la mitad del laberinto de mis confusiones no pierdo la esperanza de salir de él a puerto seguro admirado quedó don Quijote de oír hablar a Roque tan buenas y con ciertas razones porque él se pensaba que entre los oficios semejantes de robar matar y saltear no podía haber alguno que tuviese buen discurso y respondió señor Roque el principio de la salud está en conocer la enfermedad y en querer tomar el enfermo las medicinas que el médico le ordena vuestra merced está enfermo conoce su dolencia y el cielo o Dios por mejor decir que es nuestro médico le aplicará medicinas que le sane las cuales suelen sanar poco a poco y no de repente y por milagro y más que los pecadores discretos están más cerca de enmendarse que los simples y pues vuestra merced ha mostrado en sus razones su prudencia no hay sino tener buen ánimo y esperar mejoría de la enfermedad de su conciencia y si vuestra merced quiere ahorrar camino y ponerse con facilidad en el de su salvación véngase conmigo que yo le enseñaré a ser caballero andante donde se pasan tantos trabajos y desventuras que tomándolas por penitencia en dos paletas le pondrán en el cielo Río Cerroque del consejo de Don Quijote a quien mudando plática contó el trágico suceso de Claudia Jerónima de que le pesó en extremo a Sancho que no le había parecido mala belleza desenvoltura y brillo de la moza llegaron en esto los escuderos de la prensa trayendo consigo dos caballeros a caballo y dos peregrinos a pie y un coche de mujeres con hasta seis criados que a pie y a caballo las acompañaban con otros dos mozos de mulas que los caballeros traían cogieron a los escuderos en medio guardando vencidos y vencedores gran silencio esperando a que el gran Roque Guinard hablase el cual preguntó a los caballeros de quien eran y donde iban y que dinero llevaban uno de ellos le respondió señor nosotros somos dos capitanes de infantería española tenemos nuestras compañías en Nápoles y vamos a embarcarnos en cuatro galeras que dicen están en Barcelona con orden de pasar a Sicilia llevamos hasta 200 o 300 escudos con que a nuestro parecer vamos ricos y contentos pues la estrechez ordinaria de los soldados nos permite mayores tesoros preguntó Roque a los peregrinos lo mismo que a los capitanes fue le respondido que iban a embarcarse para pasar a Roma y que entre entrambos podían llevar hasta 60 reales quiso saber también quien iba en el coche y a donde y el dinero que llevaban y uno de los de a caballo dijo mi señora doña Guiomar de Quiñones mujer del regente de la vicaria de Nápoles con una hija pequeña una doncella y una dueña son las que van en el coche acompañamos las seis criados y los dineros con 600 escudos de modo dijo Roque Guinard que ya tenemos aquí 900 escudos y 60 reales mis soldados deben de ser hasta 60 mírese a como le cabe a cada uno porque yo soy mal contador oyendo decir esto los saltadores levantaron la voz diciendo vive Roque Guinard muchos años a pesar de los lladres de su perdición procura mostraron a fringistas los capitanes entristecióse la señora regenta y no se holgaron nada a los peregrinos viendo la confiscación de sus bienes tuvo los así un rato suspensó Roque pero no quiso que pasase adelante su tristeza que ya se podía conocer a tiro de arcabús y volviéndose a los capitanes dijo Vuesas Mercedes señores capitanes por cortesía sean servidos de prestarme 60 escudos y la señora regenta 80 para contentar esta escuadra que me acompaña porque la va de lo que canta yanta y luego pueden ir su camino libre y desembarazadamente con un salvoconducto que yo les daré para que si toparen otras de algunas escuadras mías que tengan divididas por estos contornos no les haga daño que no es mi intención de agraviar a soldados ni a mujer alguna especialmente a las que son principales infinitas y bien dichas fueron las razones con las que los capitanes agradecieron a Roque su cortesía y liberalidad que por tal razón la tuvieron en dejarles su mismo dinero la señora doña Guiomar de Quiñones se quiso arrojar del coche para besar los pies y las manos de Gran Roque pero él no lo consintió de ninguna manera antes le pidió perdón del agravio que le hacía forzado a cumplir con las obligaciones premisas de su mal oficio mandó la señora reguenta a un criado suyo diese luego los 80 escudos que le habían repartido y los capitanes habían desembolsado los 60 iban los peregrinos a dar toda su miseria pero Roque les dijo que se estuviesen quedos y volviéndose a los suyos les digo de estos escudos dos tocan a cada uno y sobran 20 los 10 se den a estos peregrinos y los otros 10 a este buen escudero porque pueda decir bien de esta aventura y trayendo el aderezo de escribir de que siempre andaba proveído Roque les dio por escrito un salvoconducto para los mayorales de sus escuadras y despidiéndose de ellos los dejó ir libres y admirados de su nobleza de su gallarda disposición y extraño proceder teniéndole más por un Alejandro Magno que por ladrón conocido uno de los escuderos dijo en su lengua gascona y catalana este nuestro capitán más es para frade que para bandolero si de aquí adelante quisiera mostrarse liberal séalo con su hacienda y no con la nuestra no lo dijo tan paso el desventurado que dejase de oírlo Roque el cual echando mano a la espada le abrió la cabeza casi en dos partes diciéndole de esta manera castigo yo a los deslenguados y atrevidos pasmáronse todos y ninguno le osó decir palabra tanta era la obediencia que le tenían apartándose Roque a una parte y escribió una carta a un su amigo a Barcelona dándole aviso como estaba consigo el famoso don Quijote de la Mancha aquel caballero andante de quien tantas cosas se decían a quien a que se le hacía saber que era el más grandioso y el más estupendo hombre del mundo y que de ahí en cuatro días que era el de él San Juan San Juan Bautista se le podría en mitad de la playa de la ciudad armado de todas sus armas sobre Rocinante su caballo y su escudero Sancho sobre un asno y que se diese noticia de esto a sus amigos los ñarros para que con él se solafasen que él quisiera que carecieran dante gusto a los caldes sus contrarios pero esto era imposible a causa de que las locuras y discreciones de Don Quijote y los donarios de su escudo Sancho Panza no podían dejar de dar gusto general a todo el mundo despachó estas cartas con uno de sus escuderos que mudando el traje de bandolero en el que un labrador entró en Barcelona y la dio ahí quien iba